¿Estás tirado? Si, ahora me vas a hacer el model para ver si estoy en directo Si Venga va, yo el amarillo, no te jode ¿Qué? No se, no, no Caigo en alguna casa Ah, ha caído, siento que chavales Si ¿Muchas? Yo estoy yendo a por uno No, no lo sé Seguramente está en directo Vale, si, si, estoy en directo Ay, Dios mío Joder, que me he equivocado Ahora pillamos la tarjeta, no es que el Pablo se nota algo Nos ha trasteado, eh ¿Quién? No lo sé Nos han dicho Nos han dicho las tarjetas Ah, no Sergi, ven Ahí hay uno en esa casa Ahora voy a ayudarte, Emma Sergi, ven Conmigo Conmigo Yo creo que hay uno que hay con Scar, eh Hostia, esa Scar Eh, autobús a la vista, eh Muerto Bueno Bueno Ahora coge Bueno, te voy a reanimar Muerto otro Ah, me llevo a salientar, mi amor ¿Dónde estás? Sí, pero Sí, yo Full Está full, eh Leventado, leventado Una bala Bueno Muerto del todo Bueno Me Voy a reanimar Me hay escopeta De verdad Sí, eh Yo no tenía escopeta Me he puesto nervioso Bueno, mira lo que tengo La Scar Eh Mira, porque no tengo gran impulso, eh Porque es que si no Me las he gastado las dos Aparece el percalo del rumor Ese Tengo minis Tengo minis Una Si yo quiero cosas Aquí hay un montón de cosas Cogete ahí, vainas locas Te he tirado una cosa Una escopeta Cogete escopeta y de todo amor Cárgate hasta tus dientes Joder puta que se ha estomado a este cabrón Si podéis pillar contrato ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Pa' matar a gente Pa' saber donde hay gente Peña, hay peña aquí, peña aquí No te mueres que amarga Estoy contigo, eh Estoy contigo, eh Lo que no tengo son mats Tranquilo Aquí abajo On me Eh Te me ha escapado No te digas miedo que estás con el Pablo Se anda en la casa Joder, que no me edita esto Si nos copen todo un poco más Tranquilo Yo hoy he dejado uno por ahí azul Tío, no sé dónde está, joder Nada, bro Se ha escondido cual cabrón Que hijoputa, eh Voy a por el robot Está aquí dentro, tío Pero no me coño Ahora Gracias, tío Tan difícil era que se muriera, bro No me ha durado nada, el pobre Pobrecillo, me ha dado hasta pena ¿Qué? Chavales, eh Soy el objetivo Vaya puta Pero el objetivo es para los bots O para todo el mundo A ver, la gente son bots, pero si es para todo el mundo ¿Pero esto qué es, una partida de bots? No Ya he pillado contratos, Sergi Vamos A ver, coged un coche que quepan cuatro Vamos en la jipita, subid conmigo Venga, sube Jereven En el coche verde Estamos en una jipeta Súbele Me subo, mano Pero aquí me pueden dar tal jipazo Nada, tranquilo Conduzco yo a Sergi, sube ¡Súbete! ¡Hi! Objetivo ni... Esperad Que han matado a la gente No, tranqui, ahora voy si eso He pillado algo de mal, si Vale Contrato, ahora soy yo otra vez Que no eres tú, antes o... Contrato, aceptado Elimina a Tybine ¿Pero el Tybine este quién es? Rubit, un tío random Pero de... De... ¿Bot o no? Como tú o yo, como un chaval Porque tal Vale, vale, vale ¿Y dónde está el Tybine este? Mira, pues si abres el mapa es el círculo amarillo Así que vamos a ir a zona y esperarlo Esperamos por aquí, Jai Sí, en zona básicamente Sí, sí Mamma mía, el chaval este ¿Cómo va a pillar? ¡Elizoteam! Ya me ha acabado el Rockstar, ¿sabes? Hola, guapo ¡Hermano, Pablo! Que me has quitado vidas, joputa Fallas técnicos 200 Te has quitado 6 de vida Espérate, espérate ¿Pero a dónde vas? Vale He visto aquí una fusión Está dicha del coche Los tenemos cerca Están por detrás viniendo He visto una poti yo de 50, ¿sabes? Si lo ve alguien, que no empiece a disparar, tengo franco Yo también tengo franco, ahí he dejado una poti Que nos colocamos en la tormenta Que no... Están en la tormenta, eh Que chupen tormenta A los guarros chupar ¡Eh! Pero se están disparando, son ellos, ¿no? Ahí está ahí, buena ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ahí! ¡No veis que me asusto! ¡Eh! ¡Cabo en la puta! Que se ha cogido camión, eh ¡105! ¡105! ¡Tomba! ¡Buena! Cuidado, salir de la zona ¡Piquear, piquear! ¡Eh! ¡Por ahí hay otro! ¡Spamead, spamead! ¡Cuidado! Spamear a muerte, eh ¿Qué es eso? ¡Disparad! ¡Por aquí hay otro! ¡Ahí! Sí, sí, tranquilo Vale Confío en ti, Pablo ¡Eh! ¡Aquí hay otro, eh! ¿Qué es eso? No sobrestaba el palco ¿Ese está muerto? No, no estoy perdida No, no estoy muy bueno Estoy apuntando Tranquilo Con la espalda no tiene un nota, Franco Yo creo Se ha ido, se ha ido Los de ahí, el final, ¿qué ha pasado con él? 28, 28 Ahí hay otro, eh Ahí hay un papo ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué pasa si matamos al tío este? ¿Por qué no nos...? ¿Qué pasa si los matamos? Nada ¡Oh! Por la espalda hay uno Cuidado ¡Están en la tormenta! Cubre, cubre No tengo match, eh Sergi ¡Eh! ¿De dónde? ¿De dónde? De allí hay 24 personas Yeray, reviste No puedo, así no tengo match Cuatro, ¿qué estás allí, tío? Estoy contigo, bro Coge esto y vete Ven, ven aquí Vete, bro No puedo No pasa nada No pasa nada, no pasa nada 76, ¿sabes? Aún no lo he tumbado, tío Guau, me han matado No pasa nada No te podía reanimar, tío No te podía reanimar, tío Porque te sacaba No te haría match Voy a mear Un espectador, EF ¿Estás dentro, Sergi? Eh... De tu directo, no Me ha dado mal el tiempo, bro Bueno, espera, me pongo desde el móvil a ver si puedo Vale, ¿tú estás en directo? Sí Vale, pues me meto Vale, chavales, no os lo he dicho, es especial 12 horas O sea, voy a estar 12 horitas jugando, chileando, aunque cuando me vaya a cenar estoy a cenar y vuelvo, pero nada Será... 5 minutos Bueno, algo no Sí, ahora me voy a ponerle el título Eh... S-A-K-R-Y ¿Qué? Sí ¿Qué te iba a decir? ¿Y los libros? ¿Y las dos fueran? ¿Qué están? No sé, pero ahora se me ha saltado, por favor Y yo veo ¿Qué? 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 Escucha, ¿me dejas el móvil un momento, porfa? ¿Dónde cae? No me sale, Sergi Busco Sacri y no me sale ¿Estáis todos? Sí Tirados, aquí No me sale, Sergi No me sale, Sergi Bajar un lugar de movilidad y no me sale ¿Estáis todos? Quitad el volumen a mi directo Tira... Vamos, eh, chaval, hay que ganarla Estoy Sergi A ver, amor, ¿Dónde lo hay gente? Esto no puede estar... Ahora sí, sí Ahora sí ¡Mi gente! Jode, eh, se han caído todos juntos No, me ha quitado la escopeta, bro Tengo una caña de pescar, gente Nice Yo me enchufo el... Si alguien puede venir Aquí tengo, eh, gente Ah, tu puta madre Espera, estoy intentando no morir Ay, ¿qué haces? No, yo, yo digo Nada, nos han interrogado Me cago en la puta ¡Eh! Con la espalda, tío ¿Qué haces? Mira que lo he escuchado picar, eh Mira que lo he escuchado picar Mierda Cuidado de mi, no te ayudo Je, hemos pillado, gente Se complica Por detrás, me ha empezado a seguir No tenía más gente No me ha tenido que empezar a seguir a mí A ver, la rampa O sea, me va a poder romper O sea, y tal La rampa es al suyo A ver, ¿Dónde están las tarjetas? Una ahí, otra ahí Voy a esta Que le queda menos O sea, un minuto, se que traen Hostia La mía tiene 55 segundos Ya voy Espera Me da tiempo Vale Hostia, la mía también, eh Fabírate porque estamos los tres igual, ¿sabes? Ya, ya O sea, la Emma Luego yo, y luego Gerard Y el que más No, a mí si no me revivís Tampoco se van a entrar, eh No No, pero yo también aquí en todo el mundo Todos por iguales Las mujeres se valoran Metan ese río No 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 Que me he confundido con la letra En directo Que es que me he confundido con la letra Estás en directo, te voy a grabar y te lo creo una denuncia Mi tarjeta Mi tarjeta Mi tarjeta no le da tiempo No le da, no le da tiempo mi tarjeta Se me da Se me da No Si, soy buenísimo Vete Pablo, vete por los muertos Vete Pablo Confío en el Pablo Confío en el Pablo Voy a ir a reducir una parte Porque aquí lo veo chungo Oh Toma, tonto Toma tonto Te mates pa casa Vete, vete, vete Vete, vete. Yo no quiero problemas, eh Vale, me llevo esto Nos vamos Nos vamos gente, nos fuimos Nos fuimos Bro, te he marcado la mega Eh, me chupa tres pingos No voy a ir ahí Joder, no me lo estoy metiendo, bro Pablo, si nos animas, te lo juro que la ganamos Te lo juro Yo lo voy a intentar Mira, tienes aquí, 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 aquí O aquí, o aquí ¿Qué? Coge otra, si te da Joder Oye, busca un coche o así Porque irás más rápido ¿Un qué? Un coche No, una faloconeta Tranqui Vamos así y ya está Wow, confío demasiado en ti Yo confío en que me vale vivir y voy a volver a jugar Ya, yo a ellos también lo confío Opa ¿De qué? Es un manco, es un manco Pablo, que yo confío en ti, eh Carga, carga la escopeta Mamma mía, ¿dónde nos hemos metido, chicos? Vete, 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 Pablo, vete No me voy a ir sin reviviros Pues no Mejor No, pero ahí no, hijo Ponte en otro lado No, tranquilo Sí, la amenaza está delante Wow ¿Me siguen apretando mal los huevos? Chavales, se nos complica, se nos complica ¡Pablo! ¡Ay, hola! ¡Ay, esparad! ¡Esparad! ¡Esparad! Chavales, chavales, ven aquí Tete, 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 reanimame aquí ¡Te animo! Ah, no, pero aquí estás tu novia, ¿no? Sí, sí, sí Pero yo te estoy cubriendo, ¿eh? Bueno, bueno Pero estoy animando yo Sí, pero yo lo cubro ¡Vamos! ¡Tete! ¡Para ti, tete! Yo no voy, que yo voy al ataque ahí Que no, que no vayas así, friki ¿Qué? ¡Viene! ¡Eh, por la espalda! ¿Por qué? ¿Por la espalda? ¿Qué es eso? Sí, sí, sí Por la espalda, ¿eh? ¿Qué es eso, amor? ¿Una avioneta? ¿De qué? ¡Pues mira cómo puedo! ¡Ah! ¡Soy una avioneta! ¡Mira cómo mueve! ¡Ah! Joder, no puedo subir a la misma mierda El 85 le quito, vaya mierda, Alma ¡Oh! Yo estoy buscando el endaje El de ahí está con 85, ¿eh? ¡Chicos! ¡Blanco o... Me necesitaría un pelín de ayuda y tal ¿Dónde estás, Pablo? ¿Dónde estás? Se me escapan, Pau ¿Qué mato a alguno? ¡Tómalo! ¡Ay! ¡Vamos, amor! ¿Dónde nos hemos metido, chico? Pues no lo sé ¿Dónde te sentaste? ¿Un muerto, otro? ¿Dónde te sentaste, güey? ¡Headshot al de la avioneta! ¡Puta, pero ¿cuánto te hace falta aquí para matarte, puta? ¡Headshot! ¿Ese estaba low? ¿Dieray? No, eh Bueno... Se ha curado ¡Puta! Pues mi muerto es que lo mato ¿Dónde está el notas? ¿Se ha ido? Que había una que la he dejado ¡Ah, no! ¿Qué ha hecho, tío, Pablo? ¡Venga, me voy a llorar, tío! ¡Me he besado, bro! ¡Tío! ¡Hale un raseador! ¡Lo remato, eh! ¡Ah, ah! ¡Que me disparan! ¡Ah! 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 ¡Mama! ¡Coge, coge, coge! ¡Y si te hace falta algo, te lo doy yo! ¡No! ¡No! ¡Pero tú no has encontrado las cosas fáciles! Tranquila Esto ya no es tan tío, aguanta Yo qué sé El suelo, amor No me preguntes Es que estoy... ¡Puta! ¡Que no me dispares! ¿De dónde? ¡No sé! ¡Colina! 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 ¡Que me estoy ahogando! ¡Que me estoy ahogando! ¡No, no! ¡Que me estoy ahogando! ¡Estoy demasiado low, eh! ¡No puedo! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡Ay, puta! ¡No me mates, por favor! ¡Ay, puta! ¡Vamos, cabrón! ¿De dónde? Aquí abajo, eh Ahora te ayudo, Pedro Un momento Vale, vale, vale 31, 31 A unos se lo han cargado ahí De la colina, eh Pablo, ¿tienes algo de curas? No Yo sí, yo sí, yo sí Tengo dos ventas ¿Dónde está el Pablo, tío? Te revivo, Emma ¡Pablo, en la colina! No te revivo, Emma Cúbreme, rápido, Sergi Ya Sergi, me caen tus muertos Y me revives ahora Bienvenido a toda la gente Que está en el directo Estamos aquí un poco jodidos Sabes que tienes un barret, ¿no, Sergi? Sí, sí, sí Pero eso quita nada En plan, en el vuelvo Quito 85, eh Intenta revivir en la furgoneta Cuando se distraigan Me van a matar Bro, yo confío en ti Sé que no Para, para Estoy parando, bro Vamos, revias, Sergi Está allí Es que nos hemos metido En el medio de todo, tío Geray, si vienes aquí No te ven, eh Sí, sí me venga Aquí hay uno Sí, se lo está llevando Disparales ¿Qué? ¡No, aquí! Nada, no pasa nada No pasa nada Sí me ven, sí Oye, se ha intentado animarte Se ha intentado Escuchame, salir de aquí con vida Era imposible, eh Era difícil En plan, era más fácil Que te tocará la lotería Veinte veces Al salir de aquí con vida Ahora vuelvo, bro A ver Salir de aquí con vida Era complejo Es verdad Era imposible Sí 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 Madre mía Era difícil, eh Era muy difícil He estado complicadillo Pero bueno, oye Se ha luchado hasta el final Hombre Como tiene que ser Como tiene que ser Buah, yo tengo un frío, hermano Te lo juro, eh Si os está gustando Las partidas La gente del directo Eh, seguidme Si queréis Si os gusta Que os agradece mucho Que es gratis Este directo ha empezado Siendo de Rockerly Está bien Pues ha dado un cambio, eh Buen cambio Buen cambio Que como juego todo el día Lo mismo Me quemo Ya ves, eh Que tiene tu cuenta buena tu novia Vale, ya ha vuelto Vale ¿Dónde? Espera Estamos esperando ¿Qué estoy esperando a mi novia? Sí, tiramos a torres Y luego cuando venga Que venga Venga Pero como tiene que venir ella Jodercita Ya estoy Ah, pues mira acá Vale Tírate Eh, cuando caigan torres Me hago un cubito Y tengo que hacer Un par de cosas en casa, eh Pero nada Son un momento Prepararme la comida Que se me lleva a medio hacer Bueno, ya te como No, no, ya te como Me lo he comido para comer Eso podría funcionar No, no Ves a comprar ¿Con qué dinero, eh? Pues no, tío Dame dinero Pides más que acienza Ya ves Oye, que la comida Me haría la comida No, no te voy a morir No tengo uno No retenerse vida Se me hace complicadillo, eh No, 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 no Te voy a morir Eh, esto Restadas No sé Yo tengo Goti, eh Chavales Me condiría Bastante Si no hubieran Veinte personas En mi casa No tengo Me muero, bro. Me muero, eh. No. Te voy contigo porque tengo el coronavirus, ¿vale? He muerto, chico. Tienes un palo atrás, tío. Se conficó. Sergi. Bueno. Venga, Raseator. Si la consigues, eres buenisimo. Pero investiga, gilipollas. ¿Con quién hablas? Inténtale. No. Si él está hablando conmigo, pues... ...con elísimo persona. Me... A mi no hay... ...es un as... ...es un as... ...que hijo es que también tiene un asunto. Vale, tengo 10 de match, vamos a ver como... Tiene que confiar en ti. Esta a la izquierda. No hay gente, no hay gente. No hay gente, no hay gente. ¿Tú estás seguro? Si. 100% no, pero 80%. Justo en mi tarjeta, sí. ¿Dónde está? Está abajo la tarjeta. Quiloso, yo digo la gente, o sea... Bueno, venga, puedes ir a la máquina azul. Yo, yo. Si, si. Gente. Porque la tenemos todos. Gira a la derecha ahora. En la máquina es azul. Vale, yo lo he visto. ¿Dónde es? ¿Dónde es? ¿Tombado? Te mato, eh. No hace falta que te cubra. Eh... Pilla la tarjeta desde esta vez. Tienes que mantener el botón que te diga. No sé cuál es el... ¿Dónde están? Vale, tengo peta... ...y... ...mats a poder ser. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ellos se están reanimando ya. Tío, los... Tío, los compañeros de éste. No aparecen. ¿Los habéis extorsionado? Si, si. No hay moros en la costa. Literal. Gracias, Tima. Aquí... ¿Dónde? Aquí me ha matado, tío. No tengo mando. Espérate. ¡Pablo! Por los muertos. ¡Está bien, está bien! ¡Totete! Putado, guarra. ¿Qué? Imposible. Un imposible. Un imposible. Era un headshot, eh. Es el que me ha matado a mí. Ahora intentaré reviviros. He dado headshot. Me ha... Me ha tocado. Ok. Eh... Emma, intenta venir conmigo. ¿O no puedo? ¿Con ti? Ve, Pablo. Ve, que se los sume. Voy, voy. Ves a buscarlo. Sí, sí. Ves a buscarlo. Se lleno contigo. Está yendo el Pablo. Intenta aguantar. Sí, estamos los dos juntos, friki. Bueno. ¿Y tú dónde estás? Arriba. Yo tengo mierdas, eh, para ti, Pablo. Ahí. No hay. No hay gente. No hay gente nueva. No, no, no. ¿Dónde estás? Coge, coge la tarjeta. ¿Dónde estás? Coge la tarjeta. Ves a la máquina. Es donde has ido antes. Y te animas. Vale. Pero yo tengo dos personas observándome. Porque eso no es el Sergio y otro soy yo. Se está curando, eh. Dejad de mirarme que me ponéis nerviosa. Tu espalda, tu espalda. Ca... Pablo, venga, va. Buena, 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 chicos. Buena. No se toca la novia de mi amigo. Ahí estamos. Me he explicado tanto. Vamos a ver si me la novia me hace. Tómate esto. Uy, me he cogido. Voy a revivirlos. Bueno. Después de esta partida me voy. Vale. Aparezco Aparece ¿Dónde está el LUT? El LUT El LUT El LUT El LUT ¿Qué es esa, amor, tío? Uy, cuantas cosas Por eso es el LUT Buah, voy de una Tengo salpicón ese Amén 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 No hay mini ni nada loco Ahí estamos Me tengo que ir Venga Te lo tiro a tu lado Vale Venga Nos vemos Mañana jugamos Venga Buenas El Pablo se ha ido justo ahora ¿Se ha ido? Sí ¿Qué? ¿Y por qué se ha ido? ¿Quién se lo ha dicho eso? El Pablo ¿Pero el Pablo dónde ha ido? ¿En plan, se ha ido y ya ha dejado de jugar? Sí ¿Pero por qué? Porque se tenía que ir, mi amor ¿A dónde? Yo qué sé ¿Le llaman si le dices Padrita cariño a mí A los retos? No sé Es que me cundí a jugar con él Es buenísimo, loco ¿Ahora nos echamos tíos o qué? ¿O tú te abandonas también? Ah, ¿por qué? ¿Eh? ¿Puedes ir a grabar? ¿Puedes ir a grabar? Sí ¿A cuántas cosas hay? Yo voy a ir aquí Yo no vas tampoco Sí, dos besos Vamos, vamos El que viene la tormenta Vamos pa' allá ¿Vamos? Ah, ¿qué? Uy Uy, aquí ¿Vale? Vale, sí, bien Bueno Sí, pues yo estoy corriendo De los pops estos, tío Yo no estoy subiendo Qué pesados No, si me matarán No ¿La mata o sí, tío? Sí ¿Te han dejado? Es un subfusil Es como un de estos Pero, o sea, como un fusil Pero entrevinito En plan, no quita tanto Pero va más rápido Buah, pues me han fallado la vida De los bots estos Que me han dejado la torce Habían vendas en la casa de esa ¿A qué vendas? Tranqui Tranqui, tranqui Sí, ya Lleva un bote, llevo un bote Mira, mira Mira Vamos, te la ha soltado todo ¿De dónde vas? Oye, que no me gustaría No, que no llego ¿Ves cómo voy? ¿Eh? ¿Cómo muevo? Madre mía Puta es vuestra Mierda, tío ¡Ah! ¡Ah! ¡Ah, mamá! ¡Ah, mamá! ¿Me están disparando? Sí, mamá A mí me están disparando No tengo más, en plan ¿De dónde? Ah, que son cuatro En verdad, que estamos en escuadrones No sé Venga, algo que vamos a hacer Sí, cuando vamos a hacer tanto Vete, Bruno, y pilles tarjetas ¿Qué hago, loco? Vale, pero sí has vuelto ¿Qué son cuatro? Esa es la putada ¿Pero el pago de la voto se ha ido? Se ha ido Ah ¿Por? Pues lo hago el día Pues sale Se despide la tarjeta Pero si con de puta Me han pillado la... Fua, no hay sitio Para ir al animal Vete para el cinto Y luego ya no Pero aquí no hay sitio Para animar Te estoy diciendo ¿En el punto? Sí Aquí no hay A ver, nos puede dar un poco la tormenta Como quieras No, no Si yo me la juego Es que yo no corro No sé ¿Qué vamos con el camión? Nada, nos da tiempo La tormenta no corre Sí, pero quedan 30 segundos Para que empiece a correr la tormenta O sea, que corre Coño Me da tiempo, ¿no? Sí, sí Te sobra Lo único que vais a tener Que lutear algo de aquí ¿Sabes? Porque si no Es que me da tiempo Yo tengo que lootear. Mira, ya tengo una banca, un teseo y una escopetita. Ya está. Amor, ¿dónde estás? Pues aquí. Ahora solo me faltan 800 de materiales. Así que sí, sí, chavales. Os estoy explicando, hermano, explicando. Vamos, va. Espérate, que si la tormenta es correcto. ¿Cómo la ganemos? ¿Tienen balas? ¿Quién? Tú. Sí. Contame de fusil y de los otros, tú. ¿De esos fusil y de fusil? Epa, la tormenta. Escopeta. Oye, ¿venís o os traes ahí? Pero si vosotros ya sabéis, hijos de la gran puta. Hay que haya escopeta, eh. No, pero avisadme de que un país no espero. Voy. Espérate, métete aquí. ¿Venís o no? Eh, eh, dividir, se la divido, eh. Dividir. ¿Vamos, vais a venir o no? Dividir. No, no, no. Yo voy a hacer esto, gracias. No podemos, no podemos ir. ¿Por? ¿Por qué no se puede ir? Eh, ha sido eso. Sí, sí, me han pegado un disparo de los buenos, eh. De la colina, de la colina. De ahí. Amor, sal de ahí. Bueno, pues ya tengo acá. Eh. Aquí hay a Scar, ¿sabes? Es que ni la voy a coger. Porque para pillar... Vete, 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 vete. Bueno, va. La cojo. Sí, pues ahora sí ya que no te puedo reanimar, eh, gorda. ¿Por? Porque no hay ningún punto. No hay. Puto bot. Es un bot eso, eh. No te rayas. Sí, 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 es un bot. Sí, pero estaría bien matarlo, ¿verdad? Muerto uno. Aquí hay salpicones y esto. ¿Cómo me ha puesto el puto bot? Sí, sí, no, los poneme. Muertos. ¿Todos? Sí, 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 vente, vente, bájate. Soltar. Tómatelo por el camino. Vámonos, vámonos, vámonos. Tómate los minisanda. Vale, vale. Vámonos, vámonos, vámonos. 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 Pero es el Tiri, eh. Eh, le han chupado una. Mejor, mejor. Ahí hay gente, eh. Ya hay y ahí hay otro. Coño, me hace el tanto la ruedita. Vámonos aquí, vámonos aquí, eh. Sí, sí, en esta cajita sí está en punto la colla. Uh. Eh, pues, aquí en esa colina apuramos más que yo qué sé qué. Y de aquí puedes disparar. Te metes por aquí. A ver, ¿eso qué es? La escopeta. Lástimo. Apuramos por aquí, primo. Y ya está. Porfa, quita el marcador. Porfa, quita el marcador. ¿Cómo se quita? Dios mío, ya está, ¿no? Ya está, ¿no? Bueno, pues, dale al mapa y al... Ya está. Pero que ya... No, debo, debo. No se te quita, no sé qué de pasa. Ya está, ¿no? Eh, primo. Eh, un blanquísimo. Ese está blanco, eh. Veintitrés. Blancos o azules. Eh, uno, uno, un azul. Veintitrés. Azul. Azul. Vamos, vamos pa' arriba. Vente aquí, aquí ya estamos en punto. Sí, aquí se apura, eh. Se apura. Se apura. Treinta y cinco tumbado. Herido uno. Otro. Veintitrés, veintitrés. Muerto otro. Estamos en punto y seguramente nos toque a nosotros. No, no. Veintitrés. Nos vemos. Ob上. Cúbrete, cúbrete, no te estés dando esto porque tienen franco, recuérdalo. Sí, pero es que ese está tumbado. O sea, lo he tumbado yo. Veinticinco azules. Yo lo que no tengo son balas, así que... ¿Cómo que no se tiene 324? No tiene mal ya, eh, casi. Esa pura, esa pura. Métete, métete. Gracias, bro, gracias. ¡Eh! ¡Eh! ¡Russian! Cubre, cubre, cubre aquí. ¿Muerto uno? Buenísima, tete, buenísima. Remata, remata. Sí, sí, espera, espera, lo extorsiono para que sepa dónde está el otro. Sí, sí. No, si el otro está aquí. Mama, ¿cómo va este? 35 azules. Está aquí, eh. Aquí ya está el otro y aquí el otro. Rompeme esta, rompeme esta, rompeme esta. ¿El qué? No, pare. Á, rompeme este. Tome Que? ¡Sーフ ajar con el medio, aman, no! ¡Eh! ¡Con la espalda! Esta nada, 84, le he pegado, 84, le he pegado Está tocadísimo este El de aquí está tocado, buena Y el de aquí adentro también Reanima, 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 a ver si... No, se va, se va, se va Se pilla altura Se pilla altura Se está allí Se ha pillado altura, bájate, bájate, bájate ya Tengo espectadores, ya, ¿no? Me baja, te ha bajado hasta aquí Se han cerrado, se han cerrado en el cubito este, bro Se remata ¡Buenísima! Sí, bien Buena, bro, muy buena Hermano, es que... Le he enchufado, le he deneteado ahí con la de esto y digo... Voy a esperar a que te baje, ¿sabes? Muy buena, tío, muy buena ¿Nos vamos a la sal o qué? Es que yo estoy en salgamos a tríos Y déjame así un par de desafíos, porfa, que necesito Claro No, es que no me puedo ir así, ché Amor, salte, ¿vale? ¿Cuál? O sea, para el sal de la sala Ya Paso las pones desafíos, vamos a full rush Pero metele arena y vamos a campear así, ¿no? Bueno, ché, pues yo necesito pillar puntos, ¿eh? Claro Y es que... Hoy he jugado arena un poco, ¿sabes? Buah, ha sido temblando, loco Sí, sí Sí, Lea GG, en verdad, ¿eh? GG Porque estaba más perdida La ha jugado muy bien, bro, la ha jugado muy bien Estaba muy perdida, loco Wrong ¿Vale? El Pablo es bueno, eh, el cabrón Sí, pero yo lo gano, eh, en plan Ya, pero el cabrón edita muy rápido Duelo mucho, eh Bueno, pero sí, mira como he ido yo, mira Ya, ya, pero es que el cabrón Flipas, eh Y para lobby Vale, vale Oye, y si vamos a Aquí más o menos, sabes, en plan Sí, a mí me parece No, aquí, escúchame, aquí Nos vamos ahí, ahí hay buen loot Pillamos match, full match Y vamos rodeando, ¿sabes? Sí, vamos ahí, vamos ahí Y después matamos a los de aquí y a tomar tu culo, oye GG, bro Cheleamos un poco, ¿sabes? Llevo demasiadas horas jugando Guay, yo desde qué hora he empezado a jugar, yo Amor, ¿a qué hora he empezado a jugar? A las 12 o así, yo Estaba a las 4, pero no estaba en directo, entonces no cuenta Ya, y también, entonces no cuenta, ¿sabes? Bro, bro, no llego, eh Me he columpiado mucho Pues cae Esa bola te da 48 de escudo Yo sé que iba a ser Hermano, te has chileado mucho, bro Caemos aquí A ver, ¿de dónde caemos? Ha caído gente Están los bots Son bots, son bots Pero es que, joder Prefiero gente que los putos bots, eh A veces En la partida anterior Me han empezado a deletear A 14 de vida me han dejado, eh Me los voy a cargar Me he quedado en bala, bro Joder, que no soy Chilea Aunque sí que hay que matar No, ahora hay fogatas Por ahí, ahora te enciendo yo Una que tengo un desafío Fogatas Fogatas Pero tú tienes el pase de batalla, ¿cómo va? No Pero un plan Es una skin gratis Ah, sí? Te lo juro Ven el mal, que no enciendo la fogata ¿Dónde está, lobo? No, pero no la sigue Primero la fogata, cabrón No se le da la su vida Sí, es que además tengo desafío Creo que, bueno Ya he hecho el desafío y todo Yo necesito lo que van a ser Un poco de escopeta, ¿sabes? Tengo lo que quieres, amor ¿Qué? Tengo lo que quieres Sí, pero Bueno, dame la blanca ¿Ya está? No, esta ya está Yo con esta me conformo Tú te quedas la buena Y yo la mala Y así ahora ¿Quién es esa? No, mi vida ¿Quién es esta? No, no Bueno Vale Ah, esto es arena Esto es arena Iba ya por las kills A ver Espérate que me doy la vuelta Esto está muy bien Porque además Tengo un 727 puntos Oye, nos hemos hecho Un 2 para 4, eh, antes Y ahora me veo Ahora me veo fuerte Es que hay que motivarse En plan Cuando te motivas Ya está Ya está, ya No te Mamma mía Cuerda, senos Por eso me suelo meter en En creativo Empezar a de esto, ¿sabes? Ya Para calentar ¿Y qué skin te dan gratis? A ver, está bien Vale, para hacer gratis Está bien Ya, ya Por eso Los desafíos Son tope raros No sé qué hay que hacer Para Es una skin ¿La skin que llevaba el Pablo? Esa 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 En total, completada, eh No está mal Y quiero una skin de Otaco, hermano A ver si me puedo pasar una skin de mi otra cuenta Esta ¿Pero por qué no inicia sesión desde la otra cuenta? ¿Por qué? Porque no se puede No se puede Sí, sí, lo he hecho Lo he hecho, hermano Desde Play En plan, te ponen iniciar sesión desde Play Network Sí, sí No, lo he hecho eso porque yo tengo la cuenta de Play, es esta Vale, pues yo no podía No sé por qué Ahora luego te va a dar Para el directo un momento y te enseño No, no, cuando te vengas a mi casa lo hacemos Caramba, me hace palo ¿Y cuándo quieres que vaya, bro? Pues si me diga y te viene, tú eres loco ¿Qué? Que cuando quieras te viene, loco Pues hasta tu novia que va Con tu novia, te dejo ahí y follar tranquilos, hombre Ja ¿Y la idea está dando con alguien? ¿Qué? ¿Y si está ahí se está dando con alguien? Eva ¿Qué es eso? ¿Y el qué? Teniendo la puerta y yo picando, sí, no, tío Oye, mira, los mals ¿Dónde estáis, tío? Aquí, en esta casa, por ejemplo No quiero entrar Pues llevar esto, por favor Por favor, me deja pasar, por favor Keng, coge esto Si no tienes fuego Quita Quitate esto Y cógete esto No, yo llevo Cuatro En plan mini Ah, pues dame los mini Yo llevo mines En plan Lleva tu botis Pues llévalo, que los lleve la Emma Sí, pues llévalo tú Ven, ven Te los cojo yo Si, no, ya los cojo yo Porque si no, ella ¿Cuándo nos dan el top? Eso me lo llevo yo Porque yo voy a pescar ahora Cuando quedan 25 personas o así me dan el top ¿Lo coges amor, eh, Botiqui? No, lo coges tú, gorda Pues coge tú eso Vale, sí, sí ¿Qué hace, Poli? Ahora coge ¿Qué haces, Poli? ¿Qué haces, Poli? A todo a mi lado Voy bien, eh, de mancho ¿Y yo? Llevo 300, tú mal Tú vas seca Pero para lo que construyes Para lo que construyes Te sobra Me sobran ¿Eh? ¿Eh? ¿30? ¿30, 30? ¿Doble de 30? Crackeado Crackeado Tomadme, tomé más de nada Amor, estamos aquí pegándonos Lea Si uno es un universo, cae más No, no, no Lo Tiro, uno, aquí Vale Vamos, vamos ¿Eh? ¡Epa! ¿Qué haces? ¿Qué no veo? Muerto No te escucho amor, no te escucho, estoy concentrado 30, 30 20, 40 Dándolo, buenísimo Tienen por aquí todo lo que necesites ¿Por qué no me dejas en mitad? No lo sé amor Se edita con el triángulo, lo tengo puesto con el triángulo Sí, lo tengo puesto con el triángulo Que sí Mira, vamos hablando del top Top, 60 Vamos, te estoy diciendo que sí Que quiero dejar de editar Ah, con la redonda Si lo estoy intentando hacer, pero no puedo Ah, la redonda, una vez, una vez Ya está Tío Madre mía, coge esto Coge uno Eso hago Vale, bien Mira, ya tengo más munición que tú Vale, bien Necesito Alguna M4, ¿sabes? Que no sea azul y tal O sea, que no sea blanca Yo voy con una Con la de los bots que revienta Ya, 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 ya ves Por cada uno, ¿sabes? Sí, y 38 en la cabeza Que ese es como el que he matado ¿Sabes? Crack Lo que pasa es que esto lo veo raro Porque ya no me marca A ver si hay algún de estos para pescar, hermano Que pescar en verdad te da la vida, eh Te lo digo yo Tíratelo, tírate ¿Queréis un salpico? Las tiro ¿Cuántos minis llevas tú, Sergi? 6 Vale, yo llevo 4, eh La misma 3 botis 4 Eh, se me ha cambiado Ya 4 botis No puedo cogerlo No, no, no lo puedes coger, amor El 3 es el máximo Pues coge tú No, yo no puedo llevar, gorda ¿Y qué dejo? Nada, no dejes nada Si con 3 ya no sobra Epa, epa Eh, gente, eh ¿Dónde? No lo sé, la estoy escuchando Ah, coño, se me has cagado, gilipollas de mierda Si soy yo Ya, pero no había visto tu nombre Pensaba que era alguien que me venía a matar Estás asesino Hostia, que tiene que tapar Es un chiquita Pues yo me voy a aplicar a quemadera, ¿no? ¿Qué hay esto? Aquí, amor, ven Que no puedo salir de aquí Me ha abrazado Joder Aquí hay salpicones ¿Qué hay aquí? Pues que te ocupen Gente Eh, coño, qué susto Oh, oh, si ya me lo he puesto al 100 ¿Qué has hecho eso? Sergi, ven esa con esto Cierra los salpicones, eh Para que nadie se los eche Sergi, ven esa con esto Mira, sergi Amor, mira mi pantalla ¿Qué haces? Mira, mira, mira Amor, gente Pepe, sergi No Que no los mato dentro del coche, tío Ya están Sí, si lo matas Hace caso que sí 26 20 Eh, que me da uno, creo Sí, pero Te han dado por otro lado, güey Tío ¿A mí? Sí, a ti, a ti Hola ¿Qué tal? ¿Tú has hablado en algún? Sí Por favor, te mute No, ¿pa' qué? Espérate, yo acabo yo Me curo Ahí, ahí ¿Me doy el botiquín? No, no, no Para cinco no Sal, amor Sal, sal Ahí no te quedes Ahí Manda un francazo, loco Bueno, bueno Amor Sal, sal, sal Sal No ves que te detienen franco Te pueden reventar la cabeza Yo no veo esa cosa No lo vuelvo No, no, jodas, sergi No, no, jodas No, vale, ya no Táncala La mano a ti La obra Si tánca la puerta de aquí Bueno, que ya está por aquí ¿Vale? ¿Tú ven eso? Bueno, si Díaz la que había más rival Por la espalda Por la espalda Por ahí Ahí Vale, pero que por la espalda Amor, no te quedes ahí Sal, sal ¿Dónde me pongo, tío? Entonces no las estorbo No es que estorbes, amor Pero es que si te quedas aquí Me hace poli-block Eh, aquí Justo aquí, eh Si me construís justo encima No puedo salir ya 110 Eh, low, low, eh Solo para que quede claro 105 110, 105 Y al que tú le has dado 110 Le he dado 3 de 29 O 3 o 2 No lo sé Ahí ¡Eda 28! Pero esta mi mala Escapaba de ese... Sal, sal, sal Estan aquí, eh, Sergi Vamos Oye, hijos de puta, no me dejes ahí Amor, no, no es que no podemos, para lo que haces tu prefiero sobrevivir, tío O sea puta, no te lo sientes a mal, pero sé, te estoy diciendo sal No te asome, no te asome, si no me hacen de puto caso, amor Tío, si me hiciera casa no estaría muerta, amor Perdóname, amor, por dejarte ahí, coño Amor, no te lo digas malas, eh, no, no, para, 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 para Que me voy a hacer la cena No, ay, a mi no Voy a hacer la cena Amor, pero no te cabré, vale, mi vida ¿Qué tal, amor? Cuatro, eh Sí Y date ahí, vamos a por el drop, a ver si nos da algo Ah, por el que Ahí, donde te he marcado Claro Vale, mi vida, lo que quieras Ay, es tu casa Espérate, espérate, espérate Tengo una escala o algo Porque si no, ese lo hubiera tumbado y lo hubiera matado y de todo, ¿sabes? Pero es que Kira 29, ¿sabes? Vale Vale Tengo, tengo yo, tranquilo Vale, nos han dado todos, ya está, ya podemos morir tranquilos Tranquilos La salina, vamos a la señora, vale, ah no, no, que hay que ir pa' punto, bro ¿Volvemos? ¿Dónde estábamos antes? Yo necesito los botis de la Emma O tienes botis o tienes algo para mí No tengo botis, no tengo botis, pero es que volver ahí es un suicidio, tío No, no, no Mira, vamos a volver, vamos ¿Cuántos quedan? Dos Pero es que volver ahí no se puede, primo No es porque no quieras, es por la puta tormenta Venta Pues va, ves pa' allí Oh no, pa' aquí hay vendas Dos vendas o así, tío Oh, botis, 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 botis Entre pecho y espalda, eh, me lo chuto Allí, y allí ¿Esta es la peña? Vale, vale Mira, ahora nos metemos ahí, nos subimos con metal Esta la ganamos, te lo digo yo Están allí, eh Vale, vale No parecen buenos, eh No, sí, están aquí, eh No, construidas Sí, sí No, no, no son team No son team, no son team, tete, aquí hay uno y allí hay otro Sí son team, bro, que estaban juntos, los he visto juntos Pero te han matado No, no me han matado Te han matado de milagro Sí, eh, sí son buenos Sí, eh, sí son buenos Te han matado Tete, crack Crackeado ¿Quién, quién? Oh, no sé Se cura, se está curando, eh ¿De dónde? ¿Dónde? Me han matado? Me han matado, tío A ese es lo que le ha quedado yo Olvídate Cien 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 cien, no, tío ¡Yi, yi, yi! Hemos recuperado puntos, eso es lo importante Bueno, ¿duo arena? Venga va, voy a mear. Voy a coger un poco esto. Venga, te voy dando a listo. Echa a mi novia, porque sale a hacer la comida. Y ya me hace poco. Gracias. 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 Pero sí lo utilizo. Sí, déjate. Vale, hazte una cosa quieto aquí, ¿eh? Vamos a matar estos a picos para ganar puntos. ¡Andale! Vamos a hacer la rata de daño, ¿eh? ¿Y no es más fácil caer antes aquí, pillar loot y cuando estén en el aire los matamos? No la razón. Por si acaso no caigan antes ellos que nosotros, ¿sabes? Sí, pero ya no los veo en el cielo, ¿eh? Ya hago. No los verás tú, porque yo... Yo los dos. Los que hay. Hostia, varias casitas, ¿no? Bueno, oye. Algo es algo. Sí, sí. Aquí me da una escopeta. Ah, no. Pues había me dado una escopeta. Pues escopeta. Ah, no. Sobre sí. Pues escucha aquí, ¿eh? A mi lado. Es que están a tu lado. No, no. Están a mi lado. ¿Tombado? Otro uno. Está re-deventado, ¿eh? ¿Pero los has cargado los dos? Dos, sí. ¿Dos? Dos. Dos. Ah, pues ya está. Pues tenemos... Tres puntos. Oye, lo bueno es que ya hemos conseguido... Estudito. No, hay puntitos. ¿Tú cuántos tienes? Yo ahora mil. Mil justo, tú. Igual trescientos. Vamos a apuntar a esta... Está aquí al lado. He pillado algo. Vamos a ir. Somos buen dúo, eh, brother. Tú y yo, en plan... Ni tan mal, oye. Hombre. Pa' ser dos y ganar en squad... Bueno, tres. En verdad, mi novia. Pero... Al final ha muerto, ¿sabes? No cuenta. A ver, sí, sí que cuenta, loco. Pero al final ha muerto. Ya se fuerza, loco. Pero sí, a ver, sí. La mía también. Me voy a estar, hermano. Es lo que gusta. Si yo cada vez que me ataque el mol, vea mol, felicitad. Ya, ya. A ver. Así luego, pues ya. Porque es que si no... Si le dices, guau, es que eres malísimo, o así. Pues ya. Se enfoca. Y además le bajan la autoestima, eh. Ya, eso es lo malo. Que después ya no juegan igual. Fuegan pa... Yo qué sé. Para estar contigo. Lo malo es que somos muy competidores, ¿sabes? Oye, pues ni tan mal, eh. Escorpeta azul. Ac azul. Esto y esto. Si la quieres. Si la quieres. ¿Qué es? ¡Joder! La polla esa pistola en blanquita 22. Ya, lo que pasa es que yo no soy muy de pistolas, oye. Vale, espérate. Déjame contestar a mi novio aquí. Peor. Gracias. Hombre. Ayúdame. No. Eres. ¡Ayúdame. Teo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Cuántos puntos te quitan? ¿Me quitan? ¿Por qué? ¿Plan por partida? No, no me quitan aún Pero el Pablo Es que a ver, es que es diferente El Pablo tiene los puntos que tiene, bro Porque tengo un amigo Un amigo que le subió 2000 puntos Y por eso no quiere una nena, porque lo pierde ¿Pero cuántos tienes? Tienes 2000 Pues tampoco es para tanto, ¿no? No, bueno A ver, que yo con Play no es por wow wow Pero que he conseguido más de 2000 puntos, ¿sabes? A ver No sé, tampoco es igual, ¿sabes? Pero es que Es que es diferente, Pablo Se piensa que va a llegar a la World Cup, pero Las cosas como son Yo soy muy malo Pero yo lo veo bueno, ¿sabes? Sí, que sí, que es bueno Pero que, chaval, ¿te has visto a los de la búscala? O sea, el más malo de allí Me folla a mí, a ti, a él Ya, ya, ya Que sí, que sí Porro con los pies, ¿sabes? Pero sí, yo no te quito la razón, loco Lo que pasa es que entre nosotros Ojo, yo soy el más malo, ¿sabes? Y al menos se la apoyan Soy el más malo, pero prefiero follar antes que ganar partidas Las cosas como son Hombre, a ver, tú y yo, ¿sabes? Claro Pablito, ¿sabes lo que es a un eco? Al mejor somos los más malos, pero somos los que más follan, ¿sabes? Necesito matar a un bot Voy formarse yo, casi Escucha, Tete Dime Nada, nada Me he guiñado, loco ¿Qué ha pasado? Es un desafío, bro Vale, él la ajustó en los boles Y esa es la skin que te dan gratis Sí, pero eso y no sé cuántos más desafíos, ¿sabes? Hostia, bro, bot Yo llevo un minis y... Ven aquí, ven aquí, guapetón, ven aquí Vamos a hacer un besito Vamos a comprar, ¿o qué? Sí, pero es muy bestia Por favor Ya verás Te estás guiñando ya, ¿no? No, si es para los puntos Y ahora, aquí Se hace así Y aquí Se pasa Y aquí Tierra, lo bro Voy a picar madera O sea, madera Piedra y eso, ¿vale? Madre mía Si campeas heavy, ¿eh? Tete Además, estamos en puntos, tú Te cagas Hasta los... Hasta top 20, ¿no? Top 25, ¿cuál es? Sí Top 8 nos dan puntos Y top 20, ¿no? Sí, top 20 también Un saludo Y ya está. Tete, no es por rayarte, pero estoy escuchando muchos pasos, eh. ¿No me jodas? Sí, sí, sí. Ah, no, calla, coño, que son los míos. Eres porquita, ¿no? Toma, copetazo. A la aire, ¿no? A la aire. ¿Qué te habéis visto que te has falado? Pues nada. Ahí es más o menos, ¿no? Ahí. Para las 60 puntos, vamos. No, no, bro, hay que campear aquí, vamos. Bueno, también me gusta campear, ¿sabes? Nada, tú. Vamos aquí, chileando. Y con el doble. Y ya está. Chilling. De mientras me voy a estar una partida al forno y con play. Chilling. Chilling. Yo me voy a ver, listos. Chilling. Buah, yo me lo he desinstalado, eso. Como nos venga alguien ahora, nos vamos a cargar. Chilo, yo, yo. No puedo hacer. Pero bueno, que nos quiten... El top, ¿sabes? ¡Amor! ¡Gorda! No lo vuelvo. Tranqui. Bueno, si... Y, por último. ¿Al menos 5 por lo menos? O al menos 3. __________. ¿Al menos 4? Ya ves, hermano A ver, participas en el directo Suscribiéndote Y después ya Cuando lleguemos a los 300 Pues Con la aplicación de sorteo Pues sortearé el iPhone Porque es mi antiguo móvil Y pues eso, loco De Chile Un saludo, crack Bueno, ya hay que manjar Ya, no Vamos Vamos Marquem Marquem, ¿por qué? Marquem, ¿por qué? Marquem, ¿por qué? Marquem, ¿por qué? ¿Están en el árbol o qué? Lleva a un B, eh Chilling, chilling Está muy tocado, bro, está muy tocado Chilling, chilling, Roche Eh Voy como revillenta la pistolita esta, eh ¿Quería ir a uno? Chilling, chilling, chill Hostia, primo De al lado Están aquí ya Suelto esto, eh Yo me cojo esto Chilling, chill Qué grande, Tete Qué grande ahí Los que más llevan, pues Obviamente, pues más posibilidades tienen de ganar el sorteo, loco Sí Es mi móvil antiguo Pero te hace un montón de tiempo, loco Ahí hay gente, eh, loco El punto, bro, el punto Hay que ir y nos metemos en un poquito, eh Chilling, chill Chilling, chill Chilling, chill Chilling Chilea No, 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 chiles No, chiles ¿Lo tienes? No, no, lo tengo, lo tenía Está en el lobby ¿Dónde está, loco? Está por aquí, eh, loco Tú, que no se cae esto Que hay que... He citado uno He citado uno Tres simple, aquí arriba, eh Chilea, los mato yo ¿88? Pues ha caído Ha caído al suelo, no sé, supongo que le gustaría o algo Me gustaría comer suelo Me tomo venda, eh, que estoy en el lobby Oye, tengo el botí No, no, suela, suela Tengo otro, no sé qué chile No, no, suela, suela, tete Que no, que no Que sí, que sí Quedan tres, bro, otra vez Tete, coge el botí Pásamelo No, da igual, da igual Chupa un pito el botí ahora mismo A ti y a mí no El otro está ahí arriba Vamos a rodear y subimos colina ¿Esos son sí o no? A ver Sí Prefiero altura, ¿sabes? Y luego tirarlos Los, los, los dioses Nada, nada ¿Dónde los tires? ¿Dónde los tires? ¿Dónde los tires? Aquí no, en la gasolinera Cuidado, en la floto, eh Vale, la explote yo para que no la explote, imaginaos Chileas están ahí, eh, se están matando, tete Hay uno muerto ya Ahí ¿Dónde lo que haces? La ha rozado la bala, eh, tete La ha peinado, te lo digo yo ¿Quince? Buena, buena Nada, si le ha dado quince Ya está, eh Tete, no me responde los dedos, eh Te lo juro, estoy nervioso Veintisiete Nada, si le da veintisiete Ya está, ya está en el lobby ¿Qué? ¿Catorce? ¡Ah, ya está! ¿Pero cómo siguen vivos? Oye, prima, vámonos pa' Vámonos pa'l punto, que le follen Hostia, espérate que me meto esto ¿Qué hacemos? Chill, ¿no? Quedando vivo, vete Tete 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 Como se le haya caído al chaval lo voy a matar Que no me más Está aquí, eh ¿Qué hacemos? Yo te muerto No sé que no Yo te muerto Nada, tío A catorce de vida, tío Tete 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 ay dios mio, donde vamos, vamos aqui o aqui? aqui es que aqui no hay nada bro, vamos aqui no aqui? si pues a jugar no en la E, porque yo creo que va a caer gente yo iria ahi, pero bueno, vamos aqui no, no da igual de bueno a ti te hay, ya te he restado puntos, no? a mi si, ya me restan chill lobo, chill cae, wow, cae mucha gente, eh, tete muerto uno puntitos hermano, te lo juro que me estoy caer aqui a uno, loco pero regisalo, que le empollas no, pero en plan que ha muerto el tirón, porque ha matado a otro a otro lado que hiciste, te he dicho estoy a tu lado, eh? chelo, chill ahora nos quedamos o nos vamos? no, no, nos quedamos vamos a chilear si no, no, no quedamos De Barcelona, loco. Gasolinea, looteado, sí, ¿no? Sí, está bien, no. ¿Tienen minis o algo? Sí, tengo minis. Uno. Me sobra. Estos cocos, ¿qué hacen? Vale, vale. Tírame el minis, loco. ¿Estás contratado a uno para matarte? Sí, ¿no? Tengo tirado al minis. Bro, el minis. Y ahora me ha metido el mundo, solo ellos. No te vienen. Tienes un circulito. Ya, ya. Estás tú. ¿Estás tú? ¿Pero todo el mundo o solo ellos? No, no, solo los que te han contratado. Por eso, chillen. Sí, que vengan. Bueno, dos kills. Pues ya hemos cubierto gastos. Ya está, bueno. ¿Qué te voy a decir? ¿Qué te voy a decir? Tiene... ¿Has dejado una M4 o así? En plan, esto es una escopeta con balas que te he dejado ahí. Ya tengo un poco de balas. Mi vida. Vamos a comer. ¿Qué? A comer. Voy, acabo de la ocasión y voy. Espérame o no, lo que quieras, amor. Vámonos, que me tengo que ir a comer. Vamos, por favor. Voy a dejarles directo abierto, ¿sabes? Porque vas, no me voy a tardar. Allí tienen que haber gente. Hostia, ¿cómo hemos marcado eso, tú? Eh, ¿reanimando? Sí, sí, se lo estoy escuchando, etc. Mierda, lo has reanimado. Espérate que... Espérate. Me ha matado. Eh. Buen dado. Remata, remata esto, remata esto para puntos Me has rematado para puntos, tú Si es que me están disparando con el sniper Tírate, tírate, remata alto Un cliente solo y te tiras y solo con rematar ya me sirve, tío Bueno, ya está, eres un grande Bueno, ya si te cargas a este, te como a la palla Nada, es que había otro, me voy a comer, loco Tarde una No, chill, chill, chill Sí, sí Discord, tengo un Discord Venga, venga ¿Cuántas horas llevamos ya? Llevo una hora y media o así, ¿sabes? Me quedan once Yo hago bastante Venga Venga, presiona Venga, silenciar Venga, fíjate, guapo Chilling, me silencio, me quito el micro y ya está Y hasta la próxima Tú ayudamos a ir a la forma Que les haya sentido que me ofreces Es, que me ofreces N graduates The können of the best But you just ask them to take to the camera For those who are No may be To the person The son No may be Is, that The power of the body If you can Do it For those who don't Gracias. 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 Ceci, ¿qué quieres sopar? Yo quiero McDonald's, pues, ¿sabas? Vale. ¿Qué quieres sopar? Ya te he dicho, no sé. Ahora no me voy a ir al McDonald's, Ceci. Ya me ha dicho que no me ha gustado. Vale. ¿Y ahora qué? ¿No soparás? Que no sé, no hayas nada. Sí, ya me he embotido, te hago una tuita, ¿qué quieres? Ya me voy a comer. ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Dime Escucha ¿Tienes un server de discord? Bueno si tengo un server de discord Bro si que tengo un bro No si No si Se lo digo al Está muy directo Si si tengo un modal Dale Que no suba división 5 no me voy No, división Aplica aspirantes Si ¿Eso que cuál es? Hasta que no suba división 6 no me voy Me da miedo Me da pequita comérmelo Porque si ¿Cómo se llama? Yo no lo se Si ya se como Si no es malo Se llama Si No es malo ¿Sabes? Es que ten en cuenta que yo llevo jugando 3 días Porque desde que me ganearon Pues me lo estaría por la gracia ¿Quieres jugar o no? No Ay amor Espérate que mi novia se quiere meter Mi amor Dime Dime Sergi 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 Pero no hay llamada por discord porfa Se lo pone en grupo Tenemos Tenemos un problema ¿Cuál? ¿Qué división eres? Una Dos División 2 Tres, tres, tres ¿Y cuántos puntos te quedan? Te pone abajo Subida de división 410 ¿Qué haces? ¿Por? Hasta que no suba De división no podemos jugar Creo Si Espérate A ver No No se Bueno He pensado que no Si Voy a ver algo Creo que si Espera que meta mi novia Ya coño Estamos Si Entonces Ya No Ella Ella Es la misma que yo Un poco más A ver amor Necesito tu móvil para meter Para leer los comentarios porfa Si Tienes los servers de discos Hay estos servers de discos Luego la estas comiendo No van No van No van No van Cargando No Pues hasta que se acabe la batería Para leer los comentarios ¿Limitas? Si Si Y ahora hay puntos ¿Cuántos puntos tienes? Los mismos que yo ¿No? Si 13 ¿Dónde para puntos? Ah 4000 Ya a ver Yo te saco un poco más Pero bueno A ver Yo tengo 1078 A ver Cómo se A ver A ver No hay la llamada por ahí Pues va Bro Bro ¿Qué? ¿Qué? Que no hacemos llamada por aquí Aquí este Este es el server de mi discord Pásame tu discord Bueno Si se lo ha pasado A uno de Que no hacemos llamada por aquí Nos silenciamos Porque si no mi novia no nos Esto Nos queda No ¿Vale? Ah Nos silenciamos ¿Te quieres meter amor? Si no me invitas No me voy a meter metado No hay nada loco A ver si lo dejo No hay nada loco Después si tienes Si tienes Escucha Si tienes Fortnite y eso Te meto en el test Y le echamos un Fortnite ¿Sabes? No sé cual Nos echamos esa partida Y si te... No, ¿Refrieja de equipos? Eh? Mierda ¿Qué es eso? No, es salte, más salte ya está. ¿Cómo me salgo? Pues abandonar partida. Options, flechita derecha para abajo, abandonar partida y Fx. Antes había más gente en el desktop, pero los he echado todos porque eran unos Spamers de mierda, ¿sabes? Pues no, a mí Spamers no. Quería decir, le meto... Tres arena. Sí. Sí, a ver si dejo, ¿sabes? Si no dejo, pues no me pones. ¿Ha habido un problema de temer atención? No, espérate un momento, ahora entro. Desilenciate por Discord. Desilenciate por Discord. Activen logo. Espérate tú, que estoy entrando otra vez. Porque me ha puesto un error de reivindicción. ¿Qué? Que ponía la cámara de donde... Quise. Sí, porque salió. ¿Qué haces? ¿Esto es en serio? Sí, pero... Se ha salió. No le invites ahora aún. Me dice que no, que no quiere verme, que ya soy ganso de lo mismo de siempre y que no me soporta, pero que me quiere quizás algún día. ¿Hala cuánta gente hay? Hala... 4. Eh... Un directo de 2 horas, ¿sabes? El... Joder... Solo 10 horas, ¿sabes? Estoy haciendo un min... 15 horas, ¿no? 5 meses más lo diré yo. Bueno, estamos haciendo con el Sergi, pero ese... No es lo deste, porque yo lo conozco... Y yo también amo, oye, también estoy haciendo. Ya, pero yo te digo que tú lo vas a conseguir, ¿sabes? El Sergi es un mariquita. Tienes razón, me habéis picado. Va hermano, yo quiero llegar hasta la 1-2 más, a ver si me conformo. Yo división 6 hasta el Sergi. Tú estás loco, ¿no? Puede ser. Tú sabes lo que cuesta, hermano. Que te empiezan a quitar cinta, ¿eh? La mismo aquí y yo. Entonces... Cierro algo. Vos no te has contipado, vos loco. ¿Dónde estás aquí? Que esta skin nadie la tiene, loco. ¿Y qué? Pues que esta skin nadie la tiene y es exclusiva, ¿sabes? Solo la tengo, llevo muy poca gente. No. 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 ¿Quién me escucha? No. Ah, no, yo no. ¿Quién me escucha? Ya, ya. Pero yo te escucho por aquí, ¿sabes? ¿Me escuchas? Sí. Me escucho por aquí. ¿Pero por qué vamos a usar por esta? Ya. Vale. Vamos. Lo que viene a ser... Aquí. Vamos. Aquí. Aquí. Vamos. Aquí. Sí. Pero yo también. Caemos. Looteamos. Picamos material. Salimos con full mat y vamos al parque a remontar, ¿sabes? Vale. Yo fui una vez y no había mucho el bote. No. Ya. Si... Bueno, algo habrás a tu y ya está. Seguro que es una mierda, loco. Pero para salir con una escobeta y M4... ¿Tú? Porque no te da ninguno. No, no te voy a ir por ahí. No, no te voy a ir por ahí. Ya tengo sniper, fusil y escobeta. ¿Tú? Yo tengo que hacer mi conserto también. Si es muy grande, te lo he hecho. Espérate. A mí también, ¿no? Sí, pero a mi papá. Pero espérate. Espérate, espérate. Tú guárdatelo y ya está. Guárdatelo. Guárdatelo, amor. A mí. Claro, como a vosotros. No cuerda espacio. Dámelo a mí si quieres. Porque tú coges todo, amor. Tienes que coger una escobeta, un subfusil, una M4 y un Franco. Es que yo no sé las cosas que hay. ¿Dónde es que quieres que coja? Yo tengo... Loco, coge esto. No, yo ya tengo. Coge esto, eh. ¿Dónde estáis? Tete. Es que os ayudáis entre vosotros. A mí no me dais nada. Sí, pero si... A ver, amor. A ti no te doy vida porque ya tienen los salpicones, corda. Ah, entonces me los he hecho a mí sola. No, pero... Si tú ya tienes mi isla de esa, ¿para qué los quieres? Hombre, ¿para qué los quiero? Pues para tener... Bueno, déjalo. Sí, sí, ven. Pero... Pero tú te tienes que esperar a encontrar unos mis y después echártelo, corda. Porque así en 20-40 te suma 80 o así. ¿Te decís subes o no te lo echas? No, no, tranquilo. Echártelo vosotros. Ah, sí, amor. A ver, el mundo está un poco un package, también. Pero pasamos por el parque y cogemos algo, ¿sabes? Eh, te iba a ayudar a aplicar. Te voy a aplicar. Te voy a aplicar. Te voy a aplicar. Ok. Te estoy alineando sin... Lo bueno es que de aquí vamos a salir con no sé cuántos de match, ¿sabes? ¿Qué es eso? Yo estoy topo ya de match, ¿sabes? ¿Qué es eso? ¿Por qué me reivindicen las cosas? Es que yo no lo veo, en plan. No te puedo decir... Eso es tal, ¿sabes? Si lo marcas, lo ves. Lo ves match. Match. ¿Qué es eso? Lo que estás picando. Néxad... Ooooooooh... Materiales. Ay, tengo 20 grandes. Yo llevo ya casi full. Qué monro en un caao. Llevo full de... 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 madera. Muy full. Y llevo con 350 y... Ya sea. Tengo dos botes y cuatro manadas de impulso, así que chiquin, ¿sabes? Yo lo que quiero es cambiarla acá, pero bueno, si se tiene que jugar con acá. Ya, ya te he visto. Escucha, tienes el Fortnite para después echarnos uno si quieres, loco. ¿De quién hablas? Vale, yo voy a dejar esto corriendo en línea recta, ¿vale? O sea, cubrirme, ¿entendés? Sígueme. ¿Pero de dónde vas, loco? La mariona tiene que buscar el pastel y pues tengo que ir claro. Vale, eso cumple, felicita la de mi pastel. Amor, ven, chinos. Aquí hay una puerta. Donde tengo el cago hay una puerta. Pero voy tirando ya, vale. Sí, tira, tira. Yo tengo que cubrir a la puerta. Tira, tira, tira. Paso. Algo, quítalo con tu puerta. Pues que puedes silenciar a la gente, puedes banear a la gente, los comentarios los puedes eliminar, algunos, sabes si son tipo racista, insultos, respawn. ¿Con quién andas? Con este. Es que tiene de especial sermón. Este es tonto, tío. Se ha tirado en línea recta, gilipollas, solo. Y se va a comer el mundo. Bueno, loco. Poco a poco. Mira, ahí hay gente, amor, eh. No son vos, no dispare. Madre mía, el Sergi, tío. Me han pillado una racha. Y que estamos en arena, ¿sabes? Que no estamos normal. ¿Dónde está el Sergi? Ay, míralo, corriendo solo. Hostia. Que se ha desalejado. ¡Pero protégelo! Ya, bueno, que yo también tengo que picar, que si no... Pues yo pica más adelante. Mira, mira, cabrón. Lo impresionante es que no la han matado aún, ¿sabes? Cuando yo estoy muerto, te la apretas más, pobre. Después, si te veo más directos o así, ¿sabes? Que tú estás ahí metiéndote en casi todo, pues ya te da algún modo saber. Sí, sí, te he visto. Mi papá. ¿A mí no es mi papá? Sí, amo, sí. ¿Papá? Ve... Bienvenido, loco. Gracias por el show. Pues ha venido pronto, ¿no? Ahora es. Mírala. Son las 9 y 47. ¿Puedes quitar tu puntito? ¿Eh, guapo? Si no es mío. ¿Qué? Sí. Pues cuando venga la mamá. ¿A qué hora? No sé. ¿A la matilla o la tarda? Yo creo que hay alta matilla. Vale. Deja el toto de mi coordenada, ¿vale? Vale. ¿Hola? ¿Hola? Sí. ¿Ok? Sí. ¡Para qué hora? No estás acá. Mira el puto Sergi que... que aún sigue corriendo, ¿sabes? Que se ha corrido tu mapa. De aquí a aquí. De aquí a aquí. Bro. Bro, que te has corrido tu mapa! ¿Qué? He dejado atrás. Si... Te esperamos aquí. Pensaba que le pararías al llegar al punto, pero ¿y si me he corrido tus mapas? Pero si es que te has corrido todo el mapa, tete. Que no te he podido frenar. Que te has hecho un marmal, ¿qué? Vale, ahora me escondo en la casa y voy a comer. Me cago en la puta. No, pero al comer en plan, un pastel. ¿Para qué le das arena? Muy bueno, no sabía que tendría un pastel, ¿sabes? Ah, vale. Bueno. Espérate, me escondo un punto ya, ¿sabes? Ahí estás fuera del punto, si es lo que te parece. Yo no sabía que era gilipollas si lo eres, ¿sabes, loco? ¿Qué es loco? Mira, fréname, ¿vale? Podrás frenarme o es una tarea muy difícil. Bueno, frénate. Pero métete en punto y ya estás, loco. Sí, sí, estoy detrás tuyo. Por eso te he dicho me podrás frenar. Nada, voy allí. Ves a la casa, loco. ¿Qué es eso? 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 El que... No, no, no lo cojas. Mierda. Es... Es fuego. Es fuego en plan... Quema, ¿sabes? Si lo tiras, se quema todo lo que tengas. Es que no lo cojas, que es una shit. Métete... Es mierda. Toma. Més a comer rápido. Voy. Sí, porque que te metas arriba y al menos se simulan un poco. No, no. Tú ahí te haces una cabaña... Para, para. Se puede haber escondido aquí, ¿sabes? Ven. Baja aquí, güey. Baja aquí. Baja aquí. No, no. Por aquí, por aquí. Te he marcado. Mira dónde estoy saltando yo. Aja, coño. Mira, con que no... Deja, deja lo que quema y coge y lo hacía mucho. No, 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 ni se te ocurra tirarlo. Porque quema la casa. Madre mía, como sale la estoy viendo. No corras, no corras. Quédate aquí, campeón. Hecho. Joder. Chistea. Me sembla que ya ha llegado. Menos mal, Tete. ¿Habrá que está por ahí? No, ya podías haberlo dejado aquí. ¿El qué has cogido aquí? ¿Esto? Sí. Sí, dentro. Aunque, para 10 de vida, yo no me lo tomaba, que me ha gastado en el pueblo. Gente aquí, etc. No, bro, arriba de la polina hay gente. ¿Nos han dado top? No, no. No, aún no, queda aún no. Fuaa. Aguantamos, eh. Y hasta que nos meten mis 60 puntos. Así, con el de disparar. En plan, hay como 9 cuadraditos, ¿no? Pues dos cuadraditos para abajo. Con el de disparar, amor. ¡Hostia! ¡No, no, quita! ¡Hostia! Aquí, eh. Así construye. Nada, nada, yo me voy, yo me voy de aquí. Yo no quiero saber nada de esto, eh. Así construye, ya. Ven, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí. Tete, que están aquí, eh. Tú, quédate aquí, ven. Ven, venid abajo, coño. Vamos abajo. ¿Abajo? Por aquí, por aquí, por aquí. Ven, ven, ven. No, no, ¿qué haces? ¿Por dónde? Por aquí, por aquí. Ah, por aquí. Aquí, aquí, aquí. Ven, ven, ven. Ven aquí, ven. Tú no has bajado ante cuerda. Aquí. Por aquí no pasan, si pasan tenemos que escuchar, eh. Después nos metemos y las prendas. Ah, me llevo en dos minutos. Ah, llevo. ¿Cuándo nos ha metido? Oye, mirad, por lo que quedan 25 personas, eh. No, queda, queda poco, Pato. Oye, el punto está aquí, en plan. Lo que es, no te muevas, loco. Pasa, pasa, chico Que viene Pasa, pasa No, bro, editame esto, editame esto No Que no me diga, coño Quietos todos, no meditéis esto, de nada Sal de aquí No me dejo de acuerdo, eh Vale Pero cabrón, cabrón Eh, estaba aquí, eh Cabrón El, y el todo Déjameme No, yo no he fijado Disparra No, chupada, ya Oye, que los miembros han dado No, ahora Da igual Da igual tú Ahora Ahora Se sienta Ahora Ahora ya puedo salir yo ¿Salimos o no? Uy, punto, punto No salgas Aquí no hace falta salir Yo me quedo aquí Yo de aquí no salgo si no me tiran piñas Yo ni con piñas Porque no hace falta, en plan es pared de tierra No la rompen Sí, sí la rompen, sí Ah, no, no la rompen, no Te la río así Te vi ya con problema, Sergi Pues nada, muy grave esto Porque como Sergi no salga Sergi, ¿qué está bien ahí? Sergi Salda ahí, que se ha ponido a hueso, oye Ahora Que no, si es malo Pero os quiero a todos con el pico en la mano Pico en la mano todos ¿Por qué? No son dos, vale, perfecto Top cuatro, ya está Ahora sí que podemos salir, eh No, espérate que maten a otro Saltad Tú, bro, salen aquí por pareja No, ya está, ya me voy ¿Qué pasa? Buena coña Vámonos, vámonos A por la kill Pero que estamos en punto ¿Quieres dejar de irte? Es que me aburro No, me voy Sergi colocar, ya está Cerrando ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Me ha acojonado, pensaba que se me había ido el wifi, bro Yo si que me ha acojonado Yo si que me ha acojonado Eh, como has atravesado mi padre Porque no lo has construido Como estamos en pu... Aquí nos quedamos Aquí los hago yo, te juro Que eran... Cuantos que eran viejos Cuantos teams Amor, no lo has construido Le tienes que dar aquí A construir Ya esta, construida Y ahora la he romperado Porque esto no se lo van a hacer Amor, que eso solo sirve para joder Bro, hace esto En la otra parte, en plan, pones aquí Pones un colo como una escalerita Y editas aquí Para ver ¿Vale? Si tenemos que salir corriendo Eso nos putea Es que no tenemos que salir Están viniendo, bro, están viniendo Tengo miedo, eh Allí hay uno Y aquí otro Están picando Están picando, ¿no? Si, son tres Están picando a la puerta Están aquí, eh Justo al lado No, al otro lado Están pa' allí Pues aquí hay un texto, eh Vamos a ver aquí hay A ver si hay un texto Sí, claro ¿Dónde se ha marcado? Salto uno, tres ¿Pero qué? ¿Pero cómo van a meter una follada? Que no, que no Que no, que no En ton tres no son otros, ¿no? ¿Qué? ¿En qué ton nos dan más? O ya, ya no nos Están aquí, eh Justo Hostia Aquí, aquí hay un Aquí hay un Solo uno Sí, pero se nos están follando Nada, salte, salte Fámonos Oye, tío Ven, ven Dejad de encerrarme, amor, tío Que soy yo Shhh Que está aquí, que está aquí No sé si la tormenta se le pichis Es que la tormenta se le pichis Es que la tormenta se le pichis Es que la tormenta se le pichis Hostia, la tormenta, primo El punto Vámonos por aquí arriba Vámonos por aquí arriba Vámonos por aquí arriba No, 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 que hay uno ahí Mira, aquí Subo y me lo cargo, eh, tete Subo, subo y me lo cargo, eh, tete Está aquí, está aquí, tete Oye, me abrí el pincel a la hija se le pichis Hostia, la tormenta, no Por eso te digo la puta tormenta de mierda Quita Ahora ya me saltaréis, no Ya os pegáis ahí Ya no me saltáis Voy a buscar la fuente A la gana Poco a poco, poca a poco Vamos pegaditos a la tormenta A ver si hay uno A ver si hay dos Hecho 45 le he dado ¿¡Que en el arbusto? He quedado ascusic Muerto Detrás, aquí Bueno, bueno, hay puntos, hay puntos Emma, tú tira pa'lante, tú tira pa'lante Nada, tío Bueno, bueno, ya está, ya está, ya está Hemos conseguido puntos Top 3, ni tan mal, ¿sabes? Top 3, o sea Es que esos estaban en la puta altura Disparándome con un Apen De 90, ¿sabes? ¿Por qué vais a la sala? Porque no se puede entrar Porque hay que salir, si no, no podemos entrar Madre mía, ¿no lo ves? ¿Pero por qué lo deja? Pues yo qué sé, por qué sale, ¿no? ¿Me puedes hablar bien? Pero si yo no sigo Emma Es el cap de famedra este ¿Me puedes dar ya mi móvil? ¿Qué? ¿Me puedes dar ya mi móvil? ¿Me puedes dar ya mi pantalla pa' que fuera a vernos esto? Dale, anda Tete Vamos a hablar, ¿quién? ¿Qué pasa? ¿Cuál? Ahí está Ah, ya nada Solo tú puedes evitar la estafa de pavos No compartes tu contraseña con terceros No sé, a mí los datos no se me van a acabar Llevo otro Y no los he utilizado aún Pero si no van en día, no lo sé No, a mí ya se me tenue Por eso ¿Qué hace dos días? No, a mí se me esperaban El día 31 de cada mes En plan, el 31, 31, 31, 31, 31, 31, ¿sabes? Dún 22, 22, 31, 31, 31, 32, 32, 33, 34, 34, 34, 35, 36, 36 y 47, 48 crisis anō manoring $95, tenemos que hacer más de recuperación $ training $ tienen que hacer más de recuperación ¿Dónde vas? Me he equivocado de doctor antigo Te van a matar Ha sido buena, ha sido buena la partera Está graciosa Ni tan mal, yo me he cargado a uno Espero que esos puntos me los han dado Hombre, de 500 puntos De 590, 687 Pero también te digo que nos hemos cargado A 2-8 en toda la partida Escúchame, ha estado bien Ya Yo me he tenido que ir a comer O sea, si la hubiéramos ganado A mi déjame el arbolito este por favor Joder Baila delante de este arbol Otra vez Sniper Tengo un imán Vamos ¿Dónde estás? Llorando Había escuchado Llorando Llorando Baby, tú no eres la primera ¿Ese eres tú? Sí Me cago en tu puta madre Joder Sí, sí, si tienes un montón pa' lootear O sea, te vas a aburrir, ¿sabes? No, no, no Y de verdad te vas a aburrir Sí, la verdad es que aquí pa' salir full de metal está bastante bien, eh Sí Fue el metal para el final Sí Pues no me ha hecho sin que... Cúmodos, no 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 Es que... Muy bien Pero lo de esta final ha sido brutal, eh, loco Me has llegado a perder el punto Oye, y querrás que me había escondido en las pirámides adentro ¿Tú sola? No No ¿Quién lo ha construido? El Sergit, pero... ¿Qué hago? Otro, no, el loco ¿Qué es eso? Lo que llevo yo Lo que llevo yo ¿Qué llevas? Es un frango de integrador Lo azul que llevo Yo salgo con una escopeta y ya está Bro ¿Qué te ha tocado? ¿Qué es esto? Lo de la paz Es que es una mierda la escopeta, realmente Ya ves, de la paz Es de la paz No, me voy a tomar dos escudos Oye, que quedan cincuenta solo, eh Yo llevo tres botiquines, eh Oye, ¿me podéis dar algo para cuidarme? Buscadlo, amor Si, yo no tengo nada ¿No tienes tres botiquines? Pero el botiquín no sirve para el escudo Mira, aquí tengo dos, para ti Si vas por vida, o sea ¿Qué te quieres colar? Ya, pero quiero venirme a posar Pero el botiquín solo es para Los verdes Si no te lo queres, te solto uno e intenta colarte Vale, vale Tengo aquí un escudo, si lo queréis No, espérate, que no se adopto No, aquí ya tengo mi base No, si tendréis que venir a buscarlo en plan Está buena, pues No Me he visto no es la primera Yo te como cualquiera Mira, tu novia sí que sabe, pero... Sí Eh, locos, me estoy volviendo para encontrar el puto cofre Te no se sabe, no? No, no? No, no Me he visto No, no No, no 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 ¡No, no, no! Tengo retomate 2. ¿De qué? Mierda, que me confundí de uno. Bueno, pues para ti. Ya está. Se ha llevado a subir. Coño. ¡Eh! Si coche la mierda. Espera. Hombre, pues si no lo hubiera booleado. ¡Eh! ¿Qué has hecho? ¡A la verga! Sí, sí, hazme lo que tienes. ¿Qué te veo? ¿Qué tengo? ¿Cómo? ¿Es que te está atracando tu novia? ¿Quieres una hostia? Tete de hacer a tu de mi parte. ¡De locos! ¡Tú a la cara! ¡En toda la cara! ¡Eh! ¡Me he cambiado de siento! ¡De locos! ¡Hostia, cariño! ¡Vamos a hacer la ruta al bacalao! Ya está. Que tenía que... que descubrir esta parte. Pues... ¡A la cara! ¡No voy a hacer esto! ¡No voy a hacer esto! ¡No voy a hacer esto! Oye, como que ya no sé construir, ¿eh? O sea... ¡Consumir! ¡Pues déjame a mí! ¡Déjame, por mí! ¡Es que todo se asciende todo, tío! ¿Qué no? ¡No, como me tienes una cantidad de... ¡Esto subirá! ¡No! ¡No, no, no! ¡No lo sube! ¡Toma! ¡Ahí sí que hay uno! ¡No! ¡No! ¡Pues no! ¡No! 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 ¿Qué haces, tío? Lo que llevo es... Es con vela. Toma. Toma. Le he dado huevos tú, así que jala. Dos, no, no. Que se tome solo uno, loco. No, ya, ya. Es que no puede tomarse dos. La ley de vida no tiene un tome. Que sea bueno, que te oscura. Lo atormento. Ese está aquí al lado. Ya. 35 personas. Normal. Hombre, para el punto que es, está muy bien. Lo pillo para el próximo punto, porque va a estar en... Me falta metal. Uy, ya estoy atropellando el dolor. Vamos. Salte. Salte. Quiero cuando tenía algo que tuviera. Por favor, déjame hacer algo. Que mal lo que se hace. Estoy usando metal. Pero esperarme, cabrones. Ah, yo que sé. Yo pensaba que te pillabas el camión. ¿Qué camión es un autobús? Eh, para gasto, creo. Bueno, esperate. Vente aquí, amor. Vente. ¿A dónde? Aquí. ¿Por? Tómate. Mira, ya verás. Es que eso te da vida. A ver, aquí. Lo llevo nunca. Sí, sí. Déjame conducir, por favor. Me he hecho un picardete. Pues haz tu furio. Choooooo. 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 Mírame, mírame. Voy derrapando. Hostia. Se me ha colado. ¿Tienes ahí un escudo? Píralo, porfa. No puedo. Le pongo gasolina a mi Mercedes y nos vamos. Y lo teamos, y lo teamos. Esto es la señal. No se pone gasolina. Se me ha liado. ¿Eso es un bote? Ah, no. ¿Vamos? ¿Vamos, subes? No, espérate. Sí. ¿Cómo va? Espera. Que lo teo. Amor, nos pilla la tormenta, ¿eh? Que no nos pilla, coño. Si aún ni ha salido. Tienes drogots ahí. Estoy por tirar mi hija. Pírate. Pues vete. Mírame, mírame. Derrapa. Oye, hijo. Pírate. Súbete con la parienta. Súbete con la parienta que es más prudente. Pírate. Amor, tío. Vete, vete. ¿Qué vas con ese? No se cuesta. Muy de lado, muy de lado, tío. Muy de lado. ¿Pero dónde vas? De locos. De locos. Tienes drogots. Tienes drogots. ¿Qué duele es eso? No se rafan mucho. ¿Qué es eso? Mira, 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 mira. Me he enterrappando aquí. Te vieno al otro con, al contrario, fielicuna. ¡Oh, que viene otro! Pero que no hay asomacu... muy sagaz. ahí va, me he toñado hay que ir pa' punto, hay que ir pa' punto, que no me he dado cuenta yo creo que voy a pasar a repostar, eh, de momento nada, nada o si, 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 reposto aquí en un momentito Tete vente aquí, por favor a dónde? necesito más help por? porque aquí hay gente voy bueno, gente, no sé hostia, hostia, me he echado a contar a la oso, mira voy a empezar a preguntar si, 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 aquí hay gente Emma, ven cuando puedas a ver, cuando tengas un web con tu agenda, te pasas ahhh, ahhh, si creo que no me voy a llegar no lo sé ¿dónde estás? me pongo nerviosa, tío, me pongo nerviosa aquí o sea, al otro lado, amor si, pero que me pongo nerviosa hay muchas piedras taxi subete, tete, subete nada, mal roto el taxi yo por carretera, pues lo que quieras pero por aquí no me mandes bueno, 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 que me apoyas, eh me tengo que bajar del coche me tengo que bajar del coche hombre, pues no sé, estaría bien, ¿sabes? coño, que está aquí coño, que está aquí hay que disparar triple 33 no, no, no y aquí para que me hacéis venir oye, no es más momento para coger aquí un coche, eh ahí abajo deja el mío patadito no, no, no bájate, tete te he bajado, he bajado hace un rato ah, que no está muerto yo, que va subete si, si, vámonos sube tete está nada, tete muerto tete tengo botis, eh aquí hay gente y ahí yo tengo tres botis, así que llegamos y otros dos morda, ¿qué te ha pasado? me están disparando ¿tú crees que si jugamos aún más? ¿quién es ese? eh, el que la subió tú, que me están disparando, tío no me lo puedo creer tranqui, tranqui, tete aguantas no, tranqui, no, tete si que juega con gas arciles, pero ahora mismo no tete, pero ¿dónde vas? haber seguido la corriente, tío chile, chile chile, chile, por lo menos más rápido que la tormenta, ahora cuando alguien me eche un botiga, está guiado ¿cómo se llama así en esto? yo que sé en la vida real, Chelsea, ¿y tú? no, en el... chile, chile chile, 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 chile chile, no, yo no tengo prisa que va, yo estoy aquí picando más llevo 200 500 y con 370 las kills que nos hemos hecho, que no, han sido dos, creo nos han dado puntitos ya está la verdad es que estamos jugando muy bien, ¿eh, bro? no, a kills, porque pa kills, eh vamos a ver eh, pues busca Sakri, A-Z, o Sakri 05 S-K-A-R-Y vamos a por el drop, a presentar algo de... ¿te eres tonto? no sé, ¿sabes? vamos a ir a un drop, que hay 8 personas mirándolo, eh, aquí hay 2, eh se están pegando, se están pegando pues menos mal que... sería una pena que nosotros no fuéramos, eh pero sigues al Jedi, si es menos mal que nosotros no hemos sido, Tete pues tengo que ir gente, te sube aquí conmigo, no nos separemos mucho, eh mira chótate la gente, picha espalda eh, Tete gente aquí, eh ¿Dónde estás tú? ¡Eh! ¡Honda puta Mariana! tira, tira pa' allí, tira pa' allí no, el problema es que está aquí, loco mira, 2 está aquí está aquí, eh no estamos en punto, te recuerdo no dispare, no dispare es que hay más tira pa' aquí, tira pa' aquí esto sí que es punto, bro apura, apura, apura oye, y esto son bonetes no puedo aquí sí que estamos en punto, eh, Tete aquí, aquí hay peña, eh ya pero yo no disparaba, oye se están pegando aquí de locos aquí, Chile aquí Chile, ¿no? ven aquí, ven aquí, ven aquí, ven aquí aquí estoy bien ven pero si aquí estaba bien, hermano ya, pero aquí tenemos lo que se llama ventana sí, que bueno si yo he disparado aquí posiblemente reventemos algo, tal posiblemente o sea, estaba pensando que ahora ahí chante, loco eh, has abierto tú sí, sí, sí míralo está aquí, eh justo en la ca... agachayito, eh míralos, míralos no, no, dispare, no dispare tira pa' abajo no, no te has visto no no, le he hecho un bailecito bueno, hay que ir pa' punto lo has visto, ¿no? hostios, hostios tira, tira, tira de locos como Kira esto, eh no, hay que ir a por este no se ha visto ya que hijo puta oh, tira ahí está blanco, eh amor, el lobe 66 es el lobe es el mismo que tenemos nosotros oh yo es que no sé si ir, eh vete, está aquí, eh aquí, ¿dónde? ven aquí vamos los dos juntitos soy tu novia, ¿vale? bueno, no 39, 39, eh dos veces no, yo bajo yo aquí no quiero problemas con la gente no, sí, espérate que tenemos peña me he equivocado no hay gente herido a uno remata, remata que te dan vida no puedo, bro que te dan vida te tengo que curar, bro, no puedo es que mira mi vida, ¿sabes? ¿dónde lo has tumbao? tumbao wow bro, bro, hay un homerido aquí, eh te lo he matado me remata este no, no pasa nada vale, punto nos dan dos puntos siete de subidón chill, chill tú curate y ahora vete ya vete, vete, vete ahí, bien con la altura te he enseñado bien, eh, cabrón no, ya, te han tirado fuera, F han ganado ah, que grave solo quedaban estos vale, bueno, 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 bueno no sé, o sea, que te dan importantes por matarme ¿sabes? tirando no, no pasa nada no pasa nada bro, eh, está muy bien hemos quedado segundo tres veces seguidas en plan, ¿qué quieres? es lo opuloso ¿qué? 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 mira mira ¿en dónde? es en Twitch no es en... esto ah joder, si no es en fuera de YouTube eh espera Aguadrime Baja A ver, dejamos Ahí está Tiene que estar aquí Oh, qué bonita Esta es la mítica, loco Nadie la tiene En este color ¿Qué haces? ¿Ves? Mucha gente la tiene en estos estilos Amor Que quería cambiar una cosa Pues ya no se cambian No te morías Estamos jugando bien, es verdad Terceros, segundos Pero no son muchos puntos Quieras que no Quieras que no son muchos puntos 865, ¿sabes? Pero aquí No, aquí O aquí Ahí no hay nada ¿Que va? ¿Que va? ¿Que va? ¿Como es el día? Ah si Dale, dale al mapa Dale al mapa Dale al mapa A la derecha ¿Como? ¿A este? Bien ¿Aquí? Allí no porque en plan hay un mierda loot y hay bots allí, osea mejor aquí ¿Dónde? Aquí no, aquí Aquí no, aquí Si, bueno, cae gente así que F Cae gente Si, si, yo he visto a uno que ha caído Pues que caiga, que ya ha caído No Pero yo no tengo alma, maricón Cuenta que yo tengo escopeta Oye amor no seas rara, que yo también quiero Si, cogetelo Si tengo una solo, tu a dónde ni has caído ¿Como que no? Con la mano se hagan rollas Que locas Que locas Nada Cuidado Me ha quedado un gasolinera eh, el pavo No voy mal eh, me falta Me matamos al pavo, este cae de aquí Otro sniper, esto es la polla Si, si, también tengo uno ¿Qué es eso? Si, yo qué sé Amor Bro, dónde estás, toma No vas mal Ten, tómate un segundo No, si, yo me he tomado, estoy a 50 ya No se lo dio a mi novia Para que no se cable conmigo, ¿sabes? Buen novio eres eh, ya me gustaría a mí tener un novio como tú Ya lo ves No sé qué me ha dicho eso Mejor no escuchar Tienes minis aquí, se los voy a pillar Yo los pillo Oye, me voy a pillar el arma Mira mi amor, tío Amor, que no tengo arma yo A larga distancia, tú ya tienes una, ¿sabes? Mira, cógete esto Tú ya tienes una, ¿para qué quieres dos? Y no te cojas los armas el mismo Esto Esto Una escopeta Un de esto Y más Ah, ahí está con el culo Venga Es que le doy consejos A ver si no me acuerdo Tengo geso No sé ya No hay falta de punto Aquí hay coche Así mejor, cariño Hay coche pero está No está mal Tiene sus arcas iguales Pero bueno Eh, ¿puedes dejar que entres en el inventario? ¿Qué? ¿Puedes dejar que entres en el inventario que te vaya mejor? ¿Eh? ¿Qué? Que si puedes dejar que entres en el inventario Para Para que te vaya mejor Te enamor, ven, tomate esto No, ya puedes venir por aquí Tomate el otro No me sube nada No te sube 5-5 Mira No te sube ¿Nos están disparando? No, han disparado a la elma Llevarme, ¿eh? Llevarme, ¿eh? ¿Nos vamos o qué? No ves que nos estamos yendo Yo no lo veo, ¿no? No Me gustaría encontrar una escopeta mejor Hebrot, te lo digo Vale, ya tengo una verde, ¿sabes? Vale, te espero No, no, no me hace falta No, no me hace falta ¿Qué, amor, quieres esto? No ¿Y por qué lo cambió? No, 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 tampoco, por esto Pues yo no tengo la bala de esto ¿De qué? De esto Si me has dejado seca de balas Bien Y no tengo tampoco Tengo 6 Que son muy pocas Cambia eso si quieres Es que a mí me venía bien esto El arco para pescar A ver si pescaba O sea, es interesante A muerte ¡A muerte! ¡No me balas! ¡Eh! ¡Veinte! Muy bien, hola Pero a ti ellos también están dando Cuidado ¡Tate quieta! Bueno, doscientos días le he pegado realmente Se está yendo Se está curando Tenemos que ir para apuntos, eh Vamos, no, corta Cuidado, hasta aquí al lado Yo me tengo que incular Sí He soltado ahí dos botis Dos minis, perdón Ahí arriba hay otros Ciento diez Joder ¿Me escucháis o no? Sí, sí, sí ¿Qué hacemos? ¿Lo viste o no? ¿Lo viste o no? ¿Quién es por ahí? Son malillos Dos marillos Vale, sí, sí Rose, Rose O sea, ni ha ido con grieta Vale, pues lo seguimos ¿Cómo? Bueno, no, no, no Estamos en el punto ¿De qué no caigan los signos o no? Que no, que no Que no los seguimos No, ya se ha ido la Greta, tampoco podíamos Además es que está muy bien aquí Buah, bro, vámonos para el siguiente punto, eh Vámonos, mente Hostia, bro, sí, sí, vámonos Tira, tira, no lo tees, que tenemos un minuto para ir, ¿sabes? Ya, pero es que aquí tenía Había un botis Que he gastado dos, ¿sabes? Vamos a ir por ahí Bueno, sí, por ahí también Estoy bastante topado, güey A ver, bueno, no, tampoco estoy tanto al lado Tengo... Oh, ya está, ya está Deja los cofres, bro ¿Que no? Mira, mandamos mini, ¿sabes? Aquí arriba hay peña Sí, vamos, sí Hay que tirar por aquí Hay que rodear, tío, no me quiero meter en problemas No, no, por aquí, en plan, pasas por aquí, por debajo de los árboles no te ven Ya, ya Por eso es rodear Porque el punto está un poco... Tomado por culo El punto está xixi, o sea Y yo que soy de color verde me camuflo La que no se camufla tanto es mi novia No, 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 no Qué va Qué va Qué va Qué va Qué va Qué va Dime 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 Escucha que habéis visto por las noticias que el 7 se dieran las cosas Sí O sea, no puedo mover uno ya, pero trabajo ni nada Ya Entonces, escoltam El día 7, el día 6, el día 20, el día 20, el día 20 que se veía y me dijo ya que no Vale Que a mí yo creo que no me hubiese veía Yo aniré a apuntar a vos un detallet, que os he agafat un detallet, un detallet tonto el día de Reis Y ya te daré el 100 euros a tu, Geray, también Avui he anat a apuntarme a la tu escuela Has anat a la tu escuela? Sí I ya has pagat i tot? Sí Ah, molt bé Bueno, jo et donaré els 100 euros perquè els tinguis per la moto T'ho vaig dir O vols que te'ls guardi Si vols, jo li estic donant a la lleia diners perquè me'ls guardi Per dalt Vols que li digui a la lleia en aquesta caixa Segur el dia els 100 euros on té la lleia 6, no els tocaràs Sí I són per la moto Sí I et pujo un detallet que t'he agafat I el detallet que he agafat a la dama també Sí El dia 6 us veig Si voleu pujo d'hora perquè fins a les 9 i mitja els vas estar obert O si vols anem a la xorreria i no fem un gotet de xocolata i un xorret Doncs ho mengem, us dono uns detallets I jo si vols me'n porto l'esma cap aquí perquè ja us podré moure o ja us es podré posar tot això Vale Us parece bien? Sí Vale Vos entrem si l'esma vindrà a mi o no vindrà a mi el dia 6 Sí, si no mire contigo Que és un mièrcolés Perquè el jueves és el dia 7 I de 7 a 17 jo no treballo No vayas, no vayas No vayas, no vayas La lleia que et tanquen tot Que no baixis perquè no podràs estar aquí Perquè et tanquen tot No, 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 no Aleshores, els meus anjons, els convidem els meus dos dos detalles I baixo a l'aer, no? Espera, espera No, 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 no Sí? Espera, espera Cabrón, que yo... Que yo solo lo quería, pa' dejarlo ahí Bueno Bueno Os penso, no? Sí Hostios Ahí Afeure? Sí Sí Vale Adeu Vale, adeu He tirado a uno Sí No Tira, 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 tira Eh, tres, dos Dos porque he tirado a uno ¿Me hay una copa? Me escucha? cannabis Lento Elet Trido el otro Epa, epa Seguir hasta aquí, ¿eh? Muertos El otos, el de el otos Pues ven allá, me importa Si amor, si Echátelo con mi brazo Espérate con que hay luz ¿Dónde estás ni en vida? Es que, ¿tú qué haces ahí solo amor? Yo, pues... Si, pero si, a ver, la cosa es que vayas con nosotros Hom, pa' que no pase lo que te ha pasado ahora ¿Me ha matado? No Hostia, el man, ¿dónde estás? ¿Está el señorillo? Pues eso Puedo ir de la tormenta, pero puedo ir de la tormenta y lo van a matar por ir sola Vamos, pues anda a mí Emma, tira para este edificio ¿Vale? Y te escondes ahí Y tú y yo, Teter, nos matan lo mismo, ¿eh? Si, o sea, yo le llevo... Y no te simpares tanto de mi, bro, ¿no? Yo le llevo un mini a la Emma y... El top Encuentro El loco es la Emma con el Franco, la he grabado Me están disparando, Teter Ay, qué pena Ayuda Bueno, estoy aquí arriba ¿Qué hago? ¿Me quedo? ¿De atrás? Sí, sí De aquí Déjalos que se vayan... De aquí Que no puedo ir donde me has dicho, que hay tormenta ¿Qué? Que no puedo ir donde me has dicho, hay tormenta Vale, a ver, Teter, ¿qué ha dicho? Que no puedo ir donde me has dicho, que hay tormenta Vale, a ver, Teter, ¿qué ha dicho? Que no puedo ir donde me has dicho, que hay tormenta Vale, a ver, Teter, ¿qué ha dicho? Ahí había alguien, se ve si cuando estáis lleno Eh, sí, así que vente con nosotros mejor ah no va a ponerlo que? no De loco es que la Esma sigue viva Esma, pégale Vale, f por nosotros, chavales Me acabo de abrir mi madre Perdón, pro player Aquí me quedo Se están pegando ahí de muerte De muerte, no, a muerte, perdón Si para, si le entras una mala, pues la has dado Sí, pero de momento, espérate Ah, que hay, hay, coño, que hay gente ahí Ahí, de delante Como no queda uno, me he rapado a cero, ¿vale? Vale Que la he grabado en directo Este te tiene que más pa' quien va Vámonos, vámonos ¿Y si se lo tiramos? Nada, no se muere De lagas Ven, ven Venir sus, venir sus ¿Queréis un enganchamiento de estos minis azules? No, no No, chill, chill Sí Disparamos o no? O que caiga No, no, a la que se asome le pego un farangrazo y lo dejo tonto, ¿vale? Se ha asomado ya Se ha asomado Ya, pero no se ha asomado lo sucediente, se ha movido y para que sepan dónde estamos prefiero Prefiero no jugármela, ¿sabes? Pero cuando veas el de esto, porque si no vas a ver dónde estamos Por eso, cuando sepa Exactamente No, pero, a ver, es que estamos los dos aquí apuntando Acabaste de abrir el drop, el único drop que había en la partida Muy bien Ahora sí que saben dónde estamos Eso, eso, esto, esto, madre Tématelo, tématelo Muy bien Esto Esto, esto, esto Esto Cámbialo, cámbialo Aquí hay uno, ¿eh? Trápido Los dos son solo uno Ya está, ya está El otro lo dejó No, no, sí, sí, déjalo, déjalo Déjalo Vamos Eh, ha saltado, ¿eh? Vale, vale, vale Aprovechamos esta para nuestra, chicos Ha saltado Me huele al gustito, ¿eh? Me huele al gustito, ¿eh? Al gustito Todos aquí pegados Vamos aquí arriba ¿Hay alguien aquí arriba? Sí, sí, sí No, no, no hay nadie Ya se ha ido Vamos para el top, vamos para arriba Vale, ya mando a top Ya está, chill Sí, chill Sí, chill Es la tormenta ¿Qué es? Sí, esto, ¿eh? Bueno, me ha pegado el lagazo, pero no Lo siento ¿Dónde están? Tienen que estar ahí Porque luego Aquí, amor, aquí ¿Dónde? Aquí, que están corriendo Muerto De locos De locos De locos, chicos De locos De la caja, chica Nosotros siempre tenemos De la caja Victoria magistral Típico Muy buena, bro De locos De locos De locos Me ha abierto Mi madre no me quiere, bro Porque le voy a estudiar El colaborador conmigo De locos De locos De locos Somos buenísimos Tito ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Conmigo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para quién ahora? Vale. A las 10 me piro. A las 10 te va. Si son las 10. ¿Qué? ¿Qué? A las 12 me piro. Que tengo que ser. Bueno, nos da tiempo a ganar otra. Liga aspirantes. Ya estoy en Liga aspirantes, ¿eh, bro? Yo Liga a 4. Yo Liga a 3. ¿La Liga o no está? Te lo pone arriba, guarda. De loco, sé. De loco. De loco. Me voy a poner aquí. A ver, aquí. A la siguiente no voy a poner. ¿Qué? A la siguiente no voy a poner. Me han salido. Vale. Me voy a bajar. Como que te puedo bajar. Es loco hace. Es loco hace. Lo voy a poner. Lo voy a entrar ahí. Está comiendo su chupacho. Buah, que bien hemos jugado, eh ¿Dónde vamos? Por aquí, por aquí Amor, ¿te ha preguntado algo? ¿Estás indivisible, tío, tío? Sí ¿Tu papá? El López te está mirando, bro ¿Estás loco? ¡Salud, vigente! ¿Quién le está mirando? Eh, un amigo En la espalda, tío He metido una banqueta, también te lo digo, pero bueno Ahí no ¿Dónde vamos? Pues ahí te has marcado, ¿no? ¿Dónde has marcado? Ahí Aquí, aquí hay mucha gente, eh Yo te aviso ¿Dónde? No sé, vamos ¿Me puedes explicarlo? No, no, que ahí cae mucha gente, yo Yo caigo aquí, eh O sea Allí también hay gente, eh Inútil Que va, que va, lluvia aquí Aquí, aquí hay gente Aquí no hay gente ¿Pero dónde vais, tío? Nada, no somos para fallo técnico Hemos ganado una y no somos venía arriba Ahí fallo los dos deditos, hombre No No Sí Mira ¿Qué estáis? ¿De una casa a distancia? Sí, una casa Una casa, cae Tú caes aquí, gorda Voy Tendréis una relación a distancia X, D, X, D Mira que... Ay, tú como caes Muerto uno Vale, para tu puta casa Te mata Sí, eso Uy, coño Mira, vas a ver los puntitos en 3, 2, 1, ya Ten Eso para ti, todo esto para ti Pero los regalos no graban cosas ¿El qué? Los regalos no graban cosas Otro franco, ¿sabes? Esto tengo cosas ¡Muerto! Vale, ven, amor Ven, es una pistola Amor, ven Ya ha estado tú Fuera tú Me acabo de cargar a 3 personas Así por la cara Me he cargado el time Buenísima Soy Jesucristo Superstar pero sin el Jesucristo Ven, tómate eso Yo voy contigo, eh Ay, ay, buena Buena, buena, buena Ven, si quiere notea esto Yo voy con el Sergi Bueno, no, que el Sergi ya Que va, chill Yo estoy aquí chileando la partida, la verdad Vale, pues chill Voy a quitar los puntos, porfa Eh... Tamparse Tamparse ¿Quién? Ten, quedate dentro de esta casa Sí, ya vacías, ¿no? Ya vacías, ya tienes un cofre Si construyes Cosa que es lo que es improbable ¿Cómo que no me explique? Mira, mira Mira, me he quedado Sí, sí Loco más que... Me ha dejado loco, amor Y es que sí Y es que sí ¿Cómo lo haces tan rápido? No, no, no No, no No, no La puta, no Si tengo tres ahora mismo Ahora hay un mierda cofre Ya Espera, ¿no? Chillamos la partida o full roysh Full roysh Ahí tienes una escopeta Voy para abajo, tete ¿Qué? Si no hay gente, tranquilo No te preocupes Ese era mío ¿Qué es mejor? ¿Esta o esta? Yo prefiero la verde Porque con la verde dispara más seguida ¿Qué? No hay más No hay más No hay más ¿Qué dopos? De la casa Ay, me he seguido más que me ha encontrado No, a ver, aquí hace más Uy, yo te la hago Ah, no, pues ¿Por qué me ha hecho un día? No, no Me he imaginado Parece rayado Porque veo más un tonto ¿Qué me has marcado, Bobby? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué has marcado? No hay más Yo no sigo así a un serio ¿Dónde estáis? Pues quita el Madrid del punto, tío ¿Qué? El punto de ser Bueno, me ha dado el gol Joder Joder, ese se va a armear Vamos a ver el punto, quítalo Que yo no lo veo de marcado Le ha marcado el Sergi No hay más No hay más Buenas Buenas Buenaaas Oye, ¿nos cargamos al bot o qué? No, no, no sergi dime a no nos cargamos a este botón eh eh que te da yo que se arma si te lo cargas te da algo normalmente un arma pero no es el que si o no si tienes que hablar con el y desafiar un duelo o algo asi que va si para ya te vas por culo que no 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 elakas ves no te lo da eres tonto si es que te pego elakas que pesa que te lo que es elakas elakas tu subimos ahi me echo un cubito que flipa y donde te vas a ver ah no nada me dame una vuelta donde esta la bolita donde esta la bolita aqui aqui o aqui unhappy meno ah hey que haces elie que se siente aqui te vas a teren en tu puta cara Sub ins Sans ¿Qué se siente que te dejen? ¿Qué se siente a que te vacines? ¿Sabes cómo te deja un gay esperando? ¿Cómo? ¿Qué? No, yo me he hecho el mundo Te acabo de humillar ¿El qué? No lo he visto He dicho, ¿sabes cómo dejar un gay esperando? Y te he dejado a ti esperando porque no te he respondido ¿La has pillado? Es que he jodido el nubia ¿Cómo lo dejo de editar? Dejando Vamos, ni la corrida de tu nubia te la has tragado igual, ¿sabes? ¿Qué es el tío del nubia? Aquí... ¿Cómo se llama el mosto papi? ¿Este mosto papi? El Adi me ha contestado que te he humillado Es que... Ya ni habla No te te piques a mentuar, eh De locos ¡Eh! ¡Oh, bueno! Gracias, karma Joder, karma No sé, me ha dado una escopeta, Lila Ah, yo no quiero esta escopeta ¿Eh? Marcos, ¿por qué has dejado unas mierdas por ahí tiradas? ¿Quién da fe? ¡Nolo, ¿quién da fe? ¿Qué? Joder Ya ha pillado Si, hasta lejillo las poquetillas Vamos a punto y nos quedamos campeando, no sé Ahí ha pecado su queta Sí, sí, espérate Voy y me lo tomo contigo ¿Dónde estáis? ¿Me dirís o qué lo que? Sí, sí, sí ¿Dónde estás? ¿Por qué no chaleo? ¿Por qué no chaleo? A veces es muy lento A veces hay algo ¿Por qué le amamos un tonto? No, 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 no Entonces, yo no me enregues Te quedas aquí y luego ya no nos vemos hasta No. ¿Qué? Sería Kugio perzao. No hay que salir en 6 días a coger las coquetas. ¿Y el de escapa qué es? A la grieta. Vamos. ¿Qué coquetas? Puedes resultar, ¿eh? Es el que es el de escapa. No, mira como derrapo. Vale. Ahí. Mira, mira, mira. Mira, mira. Tírate el pescado de la grieta conmigo en el coche. Y que dejo, ¿sabes? No, en plan. La tiras y coges lo otro. Mira, bro, pues ya lo hago yo, tú. Eres tonto. Hostia, te van por culcuche. De locos. Me lo coges. Me lo coges. Me lo coges. Me lo coges. Este vao es tonto. No, no, bro, bro, bro. Vamos a ir. Me cogeron una lancha. No, no. Coño, hay bots. Me lo paso por el abrazo. De locos. Me lo pago. Tengo unas, cante morada. Tengo una escala morada. De locos. Epa. Ah, es la emo. Echame... De locos la enganchas aquí, eh. Qué haces, guilipollas. Yerapas. No pasas, que no pasas De locos, se ha caído una lancha De locos Se ha caído otra No, no, pero dejad una aquí Deja una Subiré a la lancha Subiré a la lancha Para, para, para lancha Pero que lancha Que para el trabajo Ha sido brutal, Diego Deja una Y de golpe creo que cae la lancha al suelo Pues voy con mi novia Hostia, de que me han enchufado Venga, sube Sete 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 Venga Mira, puedes conducir esta que estoy pasando por encima si me vete conmigo O sea, me casi me matas Vá, vá, vá Sete ahí Ahí, ahí Amor, me están enchufando Cúblete Sí, cómo, si voy en lancha Pues salte de la lancha Que no pueda, no No puedo, ¿cómo que no puedo salir de la lancha? Que no quería salir, ¿vale? Y le ha quedado el culo ahí atacado De la casa He tirado uno Ríete, pero de locas Yo ya, es que te pego, bro, lo siento Es lo único que puedo hacer ¿Dónde la has tirado, loco? Tete Ah, hijo de la gran puta No, si yo lo he rematado Ah No sé, como no me contestas Nosotros podrían ir a tirarme, mamá A ver Se puede intentar Hostia, ya te digo Que se lo han interrogado Joder, amor Es que Joder, ¿qué? Haber unido a un tío Que no funciona Él echa las 8 comisiones Y no, 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 no Te viene otro, ¿eh? Aquí, aquí, tete Tete, está tumbado ahí Remátalo Sí, bro Lo remato Bueno, al menos Escúchame He hecho 4 kills Hemos recuperado puntos Así que chill Bien Ay, pues yo creo que es 0 Ey, ¿qué tal? ¿Tú qué pasa, amor? ¿Te quieras o te vas? ¿Quieres que me vayas ya? No, pero como me has dicho Me hago la última Me voy Así, pues mira para abajo, tío Y yo le digo Que chico, tan majo ¿Por qué no chuleo? Parece muy lento Parece rayado ¿Me voy a dar? Sí De locas De locas Oye, pues tampoco Hasta tan mala risa ¿Por qué te ha sucedido más que yo? Pues porque no No, no, no es así No, no, no no No, no, no No, no no No, no no No, no No, no, no No, no No O más. O más. O más. O más. Porque uno continuando está muy chancho en el momento. 9. 7. 7. 8. 9. 10. 10. 10. How to fly. ¿Por qué vengo a cargar el móvil con la noche? ¿Vale o no huérral? ¿Vale o no? Ey, no deja de baile. A ver, no promota pues ¿eh? Vamos, aquí. Venga. Santa. No, amor. ¿Cómo vas a salir ahí, que va a caerse la gente? Madre mía. Mavena. Abre el paraguas, que no vamos a ir ahí. Amor. Amor, que te van a matar, de locos. Esta niña es de locos. Amor, que te matan, por favor. Solo una persona. Ah, que vais aquí. Que no, que no. Que tú y yo vamos aquí, o aquí, o aquí, ¿sabes? Ahí. Sí, es tú, de locas. Ahí vamos, loco, vamos aquí. Vale. Sois unos raros. Venga, que te folles, gilipollas. De locos, ya has matado a mi novia. Eh, eh, eh. Vuelva a conectar. ¿Qué es eso? ¿Entonces es normal que me maten? No, sí sé, ahora le hecha la culpa. Que me da su materia. No, no, es normal que me maten. No, es normal. Me matan. ¿Hay gente? Sí, sí, ya te digo. Hay cuatro dubos, por lo menos. Madre mía. ¿Dubos? Es que amor, ¿pa' qué te tiras? Bueno, yo quiero la lotería y no la tengo, ¿sabes? No, no, no. No, no. No, no. No. ¿No? Pues nada, esta partida porque la inútil de mi novia se quería tirar ahí, pues no hemos hecho nada. No digo tú, gilipichis, algún día se me iba a acabar la batería armando. Cariño, mi tarjeta no va a ir, ¿eh? Sí, tú estás flipando que voy a llegar. ¡No! Primo. Sergi, trate atento que te reanimo, ¿eh? Que coge que te fieles a país volando, ¿no? ¿Qué? Coge lo Lila. Sí, lo Lila. Pero que me escuchan picar y yo no quiero que me escuchen picar. Yo quiero ser un fantasma que nadie me escuche. Eso no lo es siempre. Ya. Pero hay más. Ojalá se le rompa el móvil, tío. ¿A mí? Sí. ¿Por qué? No faltaba muy respeto. ¿Y tú a mí qué? Falta más. No, para ti insultarme. ¡Shh! Es más cariño. Ya no hay más, sí. Es más. ¿Qué? 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 ¿Se ha ido a la deuda? ¡No quiero matar a la deuda! ¡Quiero matar a gente! ¡Aaah! ¿Qué cojones? Me cagao. Soy ese tío. ¡Ja, ja, ja! Tan feo soy, bro! No pero, ostia. Por dios haber hecho malos males. ¡LACA! Es que vaya huevos. Yo me entrevistaban aquí, la verdad. Como aquí había un boot. Ojalá para, por favor, no lo voy a mirar, ¿sabes? ¿Quién me está mirando? Yo. ¿Quién me va a decir? ¿Llegar y mírame? No. No, que me mires, en plan, ponte en modo observador. Pero si estoy vivo. Bueno, pues suicídate. Es que... Preguntas tontas, ¿sabes? ¿Me das un mini? Sí. 10 euros. Me ha quitado el cofre. Ya no lo hay. Vale. Están por ahí, eh. Los he visto. Estaba arriba el cofre encima. Haz el mongolo. No, no hagas el mongolo, digo. Hazlo, ¿sabes? Sí, cien pollas. Amor, está dejado de vivir. Ya, ahí el bugío. Vale, vale, tío. ¿Han te animado a uno? Sí, a mí me han animado. ¿Qué? ¿A mí me han animado? No, no me han animado. No, no me han animado. Es que, como os he escuchado, yo sabía si era de reanimo o de que... No. No, no, no. Parkour. La para. Ay, a mí me gusta este tío. Será... Ole, para nada me lo esperaba. De locos, tete, de locos. ¿Por qué vas por el borde, tío? ¿Por qué vas por el borde, tío? Qué rabia. De locos. Que luego te caes si quieres. Pues me caigo. No sé, me levanto, yo qué sé. Me levanta Gerai. O me la levanta Gerai. Oye... Las dos. Eso... Amor, pues a ver, a ti te la levanta con un bebécito. Yo, su bebécito. A ver, yo se la levanta con un bebé. Es una bebécita bebe... Bebe, 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 bebe... Que forma marihuana y también se mete... Es igual a YouTube. Oye, esto está looteado, como... No, así porque soy guay. Esto está looteado, fiki, fiki. No, solo de ver... Ojalá le miran un endipazo de doscientos sesenta. Y lo tienen. Che, a la polla. Yo me partiría en una EPE, o sea... Sí, eh. Yo también. Vaya. No sé, eso es guay. Soy guay. Te ven aquí. Miedo me da lo que vas a hacer allá abajo. Viene Peña bro Si, no me jodas Ah, no se, por si no lo sabias Ah, no, tranqui, no lo sabia Corrijo, ha venido Peña bro Y yo Camino para abajo Tío, que chico tan majo Por que no chuleo A veces muy lento A veces rayado Toma Que bien, tiene punteria eh Tiene ahí Tiene Wallhack Y también tiene Sniper Eh, porfundo Aquí tienes Sniper sin tocar eh Joño Me ha costado ¿Por qué te has asustado, no? Camino para abajo, eh ¿Por qué te has asustado, hostia? No, me ha asustado Me ha costado Oye, vienen las tormentas, a ver De locos Vale Vale, Emma, mira esto eh Miro, miro Vale, no, 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 no Vale, Ceci, de puta madre hijo Ufff Eh ¿De dónde? De ahí ¿Quién ha tocado a mi novio? Ahí ¿Cómo ya que me ha oído abajo? ¿De qué? Ceci dijo que me la pondría en el culo Pero, escúchame, ¿qué quieres? ¿Que le doy una bala? Pues yo le doy una bala Ojo 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 ¿Qué ha pasado? Un terremoto Un terremoto No, que es verdad, que ha habido un terremoto Oye Tete, vámonos pa' punto, ¿no? Si estamos al lado Ya, pero ¿cómo bajamos? Pues vamos a hacer algo más, estoy seguro Ostia, la instrucción de puta madre es ese tío Menta, a ver tu menta De locos Como va a hacer esta, me va pa' cero, eh, ¿tales? Tete Eh, eso sí, correr ahora porque el punto siguiente lo tienes en el quinto, po' Que no, que me han disparado de aquí al lado No Pero eso es 20 ahí en el mundo Ostia, al punto, Tete, vámonos, vámonos Vámonos, aquí no hay nadie que, nada, nada Amigos para siempre, ven todos 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 A la siempre ¿Qué es eso? Hay peña, hay peña, hay tres, hay un nuevo aquí, no me gusta a mí esto Ven para aquí, Tete, ven para aquí, vamos a matarlo Tú estás loco ¿Qué haces? Que no dispares Nada, este El concepto de no disparar Seguida, me has plastao No se me ha construido, este juego me encanta, he matado a Otaku a Albert Me cago en tu puta madre Albert ¿Me has matado? Sí, sí, he matado a uno y me ha matado a mí Son muy malos, eh, bro Ese es el que me ha... Detrás Están muy tocados, ahí ya Ah, vale, yo no No sé, a ver Están muy tocados, si estaba a 109, ¿sabes? que le he quitado todo el escudo No, pero a este no le he dado, he dicho el otro No sé No sé, ¿sabes? estoy flipando De locos ¿Qué has hecho? Nada De locos ¿Qué has hecho? Nada Digo que estoy contando un ojo Creo que me gustó el de... Parece muy lento Un besito de naranja ¿Te gusta? Sí, sabe a naranja ¿Qué? 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 Oye, los tíos cuando cagáis que hacéis con el pito Lo dejo en una silla mientras cago Nos contamos nuestros problemas Otro Si no hace mucho frío, lo dejo en la bañera Si hace frío, lo dejo en el sofá tapado Aunque hay veces que se pelea con el perro ¿Eso el qué? Lo empiezo a girar como una helicóptero Así se queda flotando en el aire Cuando meo Y mientras cago, se complica un poco Y la acabo mojando todo Pero no pasa nada Nos lo quitamos y lo dejamos en un vaso con agua Como las dentaduras postinas La meto por el desagüe Y le doy un pito en plan Saludo al otro bro Que también está cagando en ese momento Madre mía, loco Y se rompe esto iba ya, no sé Y digo, me lo he hecho al hombro Con esta fuerza de batir sobre la divina comedia del Dante Madre mía Es que no puedo Es que no puedo Es que su pega por momentos Es que nada hace yo, hermano Aquí, aquí estás Toma, friquito Lo ve en plan hago Arriba Amor, alguien te está dando Amor 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 No sé Yo voy a hacer un desafío Aquí Vamos al final del todo Aquí Por aquí Por aquí Yo que sé Por aquí, por aquí Por aquí No, aquí no, que hay mucha gente Vamos aquí No, aquí De locos Entonces De locos, entonces Ya lo he dado De locos Oye, pero ¿Alguna de vosotros si me he echado a caer? Si, yo he caído Yo he caído De locos, he caído yo Si, yo he ido a dar con esto Yo he caído tremendamente, loco Ahí hay alguien, gordo Anda, Ritu, a mí que es que la vas a caer Una gente anda Madre mía Ay, ay Déjame algo, eh Si Primero que consiga yo algo, ¿sabes? De locos, que yo solo he conseguido una escopeta He ido a uno Que al parecer se ha caído Uy ¿Qué me has dejado, Chuchu? Vale, está muerto este, eh Bueno, no está muerto, estoy muerto yo Pero no está nada El traficante 12 Gracias, amigo Escuchame, bro Yo voy a empezar a buscar blanda, aquí está nada Le he pegado 75 Blanco ¡Eh! Azules Yo no he dicho blanco, salvo Voy a buscar el pomeroy Tengo una mañezita I'm angry Eh Está aquí hay alguien Eh, está aquí ya Está aquí ya Me han equivocado de volver a mi tira Ah, una nota Tengo un poco de agua ¿ de luce no? Tengo un poco de agua no 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 pues ya sergi tocado dice sabes que se vaya a tomar por culo pues menos mal que hemos cargado a alguien a él sabes porque es que si no no que nos hemos cargado a alguien porque es que si no vamos a buscar mucha gente que somos gilipollas tío que se así nos deja ahí y se va ya ves que también también que se vaya un poco a tomar por el pueblo loco esta que se vaya un poco a tomar por el pueblo loco ¿Por qué no chuleo? ¡Ay, mi amor! De locos amor, de locos estas, siendo de locos 23 personas son ¿23? ¿Yana? No sé ¿Quién? ¿Nadie? ¿De qué no se puede mirar? Pues dices que lo hablen De locos, es el tío que hablen No sé si lo hablen No sé si lo hablen No sé si lo hablen Hablar los que están en el directo No van a hablar ¿Qué? Estoy multiplicado ¿Por qué también, tío, si no lo has dado al visto? De locos que tengo sushi Sí Amor, que están disparando Mira, haz algo, por favor Me jode ver como es tan tonto que te dejas disparar De locos Mira, que vienes aquí ¿Qué le haces? De locos Toma, 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 toma Toma, toma puta Mira, me he equivocado con el botón De locos De locos A ver, ¿dónde vamos? Ya que es ser, hermano He hecho jugando a estarlo ya Vamos donde yo diga En los acantilados arenosos va mucha gente ¿Eh? ¿Eh? Vamos al final del todo, yo que sé Pero yo que sé Si va a haber gente ¿O no va a haber gente? Seri, ¿te parece bien? Hermano, yo da el paso de este desafío Porque es un mago de hielo Yo estoy poniendo eso Aquí Ya Amor, me haces un poco de pan torrado, por favor Dios Amor, que tengo un montón de hambre Es que me has hecho nada ¿Cuánto me has hecho de pan? ¿Así? Cuatro trozos Y eso para mí es mucho No, si es que No lo tienes que hacer a tu gusto El tuyo a tu gusto y el mío a mi gusto Pues lo haces tú, lo haces tú guapo y ya está Hay gente, lo que no sé Cuando se quedaba en mi caso lo que le cundía a las 3 de la mañana era unos macarrones A cigalo era unos macarrones Tío Yo le he hecho macarrones Qué pena que se lo haga, eh Tío, si tanto se ha quejado de lo que le hago ¿Qué haces, qué tío? Joder, me han dado franco Si lo piensas no hace mal Hay gente que no tiene pies ¿Qué tiene que ver? Me lo ha pillado No, no lo ha pillado No, yo no sepa pillarlo Yo es que paso escaparme de aquí porque aquí ha caído mucha gente, ¿sabes? En esta casa hay dos ¿Dónde estás tú? Ni más ni menos Un macarón parado ¡Dos francos! ¡Dos francos! ¡Ese lado, eh! ¡Tete, vente! Sí, ¿con qué? Con un franco voy, eh. ¡Ponlo! Te loco es que no vengas, eh. ¿Vais a impugnitarse nada? Sí. ¡Pero espérate que me lo carguen primero! ¡Hola! No está loco, eh. ¡Eh! ¡Este, como no había cabello! ¡Oh, Dios! Yo me he comido en una guarra. Sí, lo estoy yo, ¿no? Hay uno que está muy blanco. Sí, blanco, mis cojones, que le he dado al culo. ¡Hay uno! ¡Sí, se me ha matado! Chuchu, mi tarjeta caduca. Vale, amor, pero no puedo ir mientras estén aquí, ¿sabes? No sé. No sé, esto es un... ¡Vamos! Tien segundos. Si es que los tengo aquí Nada tío, si es que no puedo amor Te puedes callar si estoy aquí ¿No lo ves que tengo a 3? ¿Cómo te voy a reanimar amor? ¿Cómo te voy a reanimar si tengo a 3? ¿Me lo explicas? ¿Me multiplico? Yo que se tío Que va, no me aburre loco El Pablo no quiere jugar ¿Qué? El Pablo no quiere jugar ¿Por qué? Porque eres bueno ¿Eh? Porque eres buena Pero que no lo digo que sea 1 Lo digo que si tengo a 3 ¿Cómo te voy a reanimar? Pues espérate a que me los cargo Y si me los cargo ya Hacemos algo ¿no? De locos De locos De locos Es que he dejado mi partida del clara radial para esto Madre mía, los he dejado tiritando pero es que me han zuqueado ¿Qué? 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 Toma, carma si Ata tьют Flipa Que te he... Que te he subido a nivel 4 4 Ya, ¿te acuerdas? ¿Cómo se llama el tío? ¿La empanería que había allí en el apartamento en la playa allí? Buah, qué buenas. No me acuerdo. En la que yendo para la playa se nos petó la coca-cola. Yo estaba. Si estaba, si hubiera en la del calefa. No me acuerdo. Es que ¿de cuántos años hace eso? Uno, el año pasado. Joder. Con la chavala esa y la abertazones. Si. Ahí. Vale. Pero que no me acuerde, coño. Estoy comiendo empanadilla de gatas. Empanada. Joder, te comí sushi, empanada. Amor, ven a hacer un de esto, pofa. ¿Cómo? Eh, ven a hacer un de esto. ¿Qué? Ay, no, ven a hacer. No, ven a hacer. No, ven a hacer un de esto. No hay gente aquí, ¿sabes? Ya. Hay un montón de gente. Oye. Ay, qué pena, ¿no? Ya. Me da una pena de locos. Aquí ha caído uno ¿Dónde está? No lo sé, de locos ¿Qué tienes? Está aquí Se lo ha encontrado al Sergi, yo creo Sí, pero ya no va más Me interroga Amor, ¿de dónde estás? Aquí hay uno Vamos a por este No lo pezco de milagro ¿Qué he hecho? ¿Te lleva? No De locos ¿Dónde está el otro? A ver, el otro está ahí Míralo Dejame lo que me hago el trion de los ¿Qué pasa?, ¿qué le pasa? No ¡Suscríbete al canal! Hola Anit. ¿Quién? A mi papá. ¿Qué hora es, amor? Ahora me voy a tener que ir a... a tomar por todo ello. Tienes que ser si saben que no se miran la hora. A ver, así sí. Son la media hora. Escúchame, ¿cómo que no saben mirar la hora? 121 y eso no. 9. Ya, pero coño. No sé, yo no sé. Como desde toda la vida nos han enseñado así. A ver, sí sé, ¿sabes? Pero... me resulta más easy. A mi ya lo tengo automatizado. En plan, veo 18, las 6, la... Ya. Las 15, las 3. ¿Qué? Pues para el... no sé. La Minerva nos ha... Porque la mamá ha... No sé, ha parlat amb la Emma. Nos ha dicho que vendrá el día de Reyes... a darnos una cosa que nos ha comprado... y yo me iré con ella. Para que... Para que... Como no has puesto el tío... no sé qué dios la mamá... que dios que a mí me desaquí. Ya, pero no me des a la mamá... Madre y que millón que ya me quedé aquí. ¿Cuál es la media? Había un sitio... Dile por las restricciones... que el día siguiente lo cierran todos. Ya. 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 ¿Mani? Si. Yo por 10 euros en magoé. Yo por 20. ¿Qué? 20. Está roto el camión. Está roto el camión. No. No. ¿Te has abonado a tu suela? No hay nada. ¿Eso no? Ya no te he tirado. Ya. Pues esto no. ¿El qué? ¿Esto? ¿Yo quiero oír? Este también. ¿Esto también? ¿Cuántos francos hay? Vamos a dejar los tomates y coge esto Acá Ahora tengo que bajar algo de eso Bueno, si quieres eso voy a Vamos a pescar Vamos a pescar Vale, pues voy a pescar Y este en arena hablando con el móvil ¿Dónde está el cojones? Ahí ya hay Tíralo Tíralo Sí, para lo que construyer Pues antes he construido un ajeto guapo No lo he dicho, ya lo soy Tete, voy al ruxer Estaba aprendiendo a construir O sea, porque no se ha construido construirá Pero aquí ya sé Vale, pues ahora aquí ya se ha construido muy riego No tan riego como nosotros, pero lo entiendo Pero sí, es importante probar si es tu primer día jugando No está dando mal No es un tiempo Bueno, pero... Bueno, pero... Tete Tete Voy Pelo Pelo, costío Es que por no venir, tío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque me han matado, está el más blanco que yo que sé, tío Pero joder Uno con el móvil y hay quietos, ¿sabes? ¿Y otro? Mira, lo está ahí abajo Sube para allá y ves a poner mi tarjeta No, no, no Que ves a la tormenta, ¿cómo? Sí, si me matan No te van a matar Quita de... No, no te matan Tengo dos botis ¿Qué puedo por ahí? Rompe Rompe Dispara, dispara Nadie Eh... Vale, ya, me he quitado el padrón este, ¿vale? Cógelo Me veo aquí No 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 Que se me va a quitar solo Ostia, ostia La puta tormenta, pero es que por estar con el móvil, te diría no juego más, hermano. Es que va, yo también. Venga un poco. Venga. Venga. Ayo.